Bien, muy buenas tardes, estimadísima señorita y señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en este nuevo ciclo académico, esperando realmente desearles desde lo más profundo de mi corazón que les vaya muy bien, tanto en el plano académico como en el plano personal y en el plano familiar. Aprovecho esta ocasión realmente para agradecerles por permitirme realmente trabajar con ustedes, para mí siempre es un verdadero privilegio y un honor trabajar con ustedes sabiendo que realmente puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder contribuir modestamente a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos, de tal manera que se conviertan en grandes profesionales, grandes ingenieros forestales. Yo siempre digo de que una persona extraordinaria puede tranquilamente llegar a constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Y eso definitivamente es lo que me sienta, es lo que me mueve, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar, porque ya están en noveno ciclo, para que ustedes se den cuenta que el tiempo pasa inexorablemente, el tiempo no se detiene, pero ya estamos en el tercer ciclo de carácter virtual, y creo que según la tendencia parece que esto va a seguir hacia adelante, así que aprovecho de este espacio para reiterarles mi más cordial bienvenida, que les vaya extraordinariamente bien en este ciclo académico, que es importantísimo en la vida académica de ustedes. Yo creo que este ciclo es de fundamental importancia, porque realmente es cuando los estudiantes comienzan posiblemente a preocuparse aún más de sus intereses personales, porque definitivamente pues están muy cerca ya, para poder optar por su título profesional, que les permita realmente desempeñarse como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Así que voy a permitir por favor pasar lista, así que tenga la bondad de atender a la misma, ¿no? Señorita y señores, ¿Alvarado Berta? ¿Alvarado Berta? ¿Alvarado Berta? ¿Alvarado Berta? ¿Alvarado Berta? Bueno. ¿Armijos Jefferson? ¿Armijos Jefferson? ¿Armijos Jefferson? Bueno. Benítez Juan Carlos? Benítez. ¿Cómo está mi nombre Juan Carlos? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. ¿Bermeo Jessica? ¿Bermeo? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está mi nombre Jessica? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Juan Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Presente. ¿Cómo está mi nombre Juan Carlos? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Erika. Castillo Erika. Presente. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Buenas tardes, ingeniero, presente. Saludarlo, bienvenido. Crespo Luis. Crespo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Espinosa Susana. Espinosa Susana. Espinosa. Buenas tardes,очка. Buenas tardes, rocket. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Faikan Edwin. Buenas tardes, ingeniero, presenta. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Fajardo Natalia. Presente, ingeniero, buenas. ¿Cómo está mi señora Natalia? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Guaman Yeni. Guaman Jenny Buenas tardes ingeniero Buenas tardes, qué gusto saludarla Bienvenida Jaramillo Allison Buenas tardes ingeniero, presenta Buenas tardes, qué gusto saludarla Bienvenida Jumbo Jefferson Presente ingeniero, buenas tardes Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Luzón Carlos Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Masachi Yulisa Buenas tardes ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida Moreno Carlos Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Ordóñez Rosa Presente ingeniero, buenas tardes Bienvenida Ortega Oscar Buenas tardes ingeniero, presente Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido Patiño Yoselin Patiño Yoselin Patiño Yoselin Pérez Joana Pérez Joana Pérez Joana Pinta Gabriela Pinta Gabriela Buenas tardes ingeniero presente Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenida Toma Carlos Toma Carlos Presente ingeniero Buenas tardes Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenido Kishpe Juan Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenido Sarango Daisy Buenas tardes ingeniero presente Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenida felicitaciones fue la primerita que llegó al aula Torres Melisa Presente ingeniero buenas tardes Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenida Troya Jackson Buenas tardes ingeniero presente Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenido Ulloa Lilian Ulloa Lilian Buenas tardes ingeniero presente Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenida Ulloa Evelyn Ulloa Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenida Y Vázquez 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 A ver Los que no estuvieron en primera llamada Alvarado Berta Alvarado Berta Alvarado Berta Alvarado Berta Bueno Armijos Jefferson Armijos Jefferson Armijos Jefferson Cartuche Carla Cartuche Carla Cartuche Carla Patiño Jocelyn Patiño Buenas tardes Buenas tardes que gusto saludarla Bienvenida Prendanme la camarita Los que faltan por orden prender la cámara Prendanme la camarita por favor Pérez Joana Pérez Joana Pérez Joana Y finalmente Vázquez Joé Vázquez Joé Bien Muy bien Muy bien Pues una vez más les reitero la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo académico Deseando desde todo corazón que les vaya muy bien tanto en el plano académico como en el plano familiar Yo siempre digo que si nos va bien en el plano familiar nos va bien y repercute en el plano académico Miren cómo ha pasado el tiempo ¿no? Miren que realmente ya estamos en el tercer ciclo de carácter virtual Algunos estudiantes incluso ya les correspondió prácticamente egresar de la universidad de manera virtual y yo creo que al paso que vamos me parece que ustedes van a ir por esa misma línea Miren qué rápido que pasa el tiempo ¿no? Estaba revisando yo en estos días para hacer el encuadre que más o menos vengo trabajando desde después del 26 de marzo que terminamos clases con ustedes Y estaba revisando algunas fotos de ustedes cuando iniciaron a primer ciclo ¿no? Y encontré una foto del tiempo que hicieron la práctica en el PUEA Fíjense cómo ha pasado el tiempo ¿no? Y ya están en noveno ciclo Definitivamente me alegra inmensamente saber que están prácticamente ya al coronar la carrera Yo siempre digo que los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje En cualquier sistema, en cualquier universidad Los estudiantes son la piedra angular, son la columna vertebral De nada sirve que existan cantidad de profesores con los más altos niveles, con los más altos títulos si no tenemos estudiantes Pero sobre todo si no tenemos estudiantes motivados Yo realmente quiero agradecerles a ustedes por permitirme trabajar en este tiempo que no hay trabajo Para mí es un verdadero honor y es un privilegio trabajar con ustedes Porque conozco realmente la calidad como personas, como seres humanos, como talentos humanos Y gracias por permitirme realmente ingresar a sus vidas e ingresar a sus familias también ahora ¿no? Espero realmente estar a la altura de lo que ustedes requieren en este tiempo que ustedes estuvieron de vacaciones Nosotros hemos trabajado intensamente, yo me he capacitado desde el punto de vista pedagógico Seguí un curso de posgrado en una universidad de Ávila, de España Preparándonos realmente para poder incidir en la formación académica de ustedes Y fíjense, el día viernes que se terminaba el curso Una profesora decía de que hoy lo más importante que buscan las universidades a nivel del mundo Y particularmente la universidad de Ávila que ella nos decía Dice que ellos están tratando de virtualizar la realidad Fíjense, virtualizar la realidad Porque dice que al paso que vamos, independientemente que la pandemia termine o no termine Dice que las carreras de carácter social, al menos en esa universidad Se van a quedar entre un 80 a un 90% de la virtualidad Por eso dice que ellos están tratando de virtualizar la realidad Y las carreras técnicas dice que darán en un 70% más o menos de virtualidad Y ella dijo algo que es súper importante Dijo que los docentes no tenemos que preocuparnos mucho de la enseñanza Sino del aprendizaje de los estudiantes Y que definitivamente los estudiantes para poder aprender Requieren estar motivados Y para poder motivar el profesor también tiene que estar motivados Los estudiantes son motivados y el profesor los motiva No el estudiante realmente que en la primera clase el profesor lo va matando Lo va acabando definitivamente Entonces ella decía que es de fundamental importancia ahora Para poder enseñar, para poder realmente uno enseñar Hay que aprender Entonces en este tiempo yo me capacité en este curso realmente Sobre pedagogía en educación superior Se llamaba el curso Y paralelamente terminé el día viernes un curso sobre motivación y autoestima En un colegio de posgrado que hay en México Que es de este famosísimo motivador Que definitivamente pues falleció en el 2014 Creo que es Miguel Ángel Cornejo Y él decía que definitivamente lo que mueve al mundo es la motivación La motivación él decía que es la parte cinética Y en física, así como en física Realmente lo importante en la física es la energía Él decía que hoy en día Hoy en día El poder Que realmente la motivación Hace que se forman grandes líderes a nivel mundial Y lógicamente ¿Dónde se forman los líderes? En las universidades Yo aquí prácticamente estoy viendo No estudiantes en formación Estoy viendo ingenieros e ingenieras forestales Yo ya no estoy viendo estudiantes Estoy viendo futuros ingenieros e ingenieras forestales Aquí estoy viendo los futuros ministros de ambiente, agua Estoy viendo los futuros ministros de agricultura Estoy viendo los futuros, qué sé yo, rectores de universidades De escuelas politécnicas Estoy viendo futuros docentes Futuros trabajadores Empleados de los diferentes ministerios Del ambiente, del agua, etcétera, etcétera Es decir, ustedes para mí Constituyen profesionales ya Que están en un proceso de formación muy cerquita A terminar la carrera Y por ello entonces necesito que existan profesionales motivados Entonces decía En la conferencia de motivación Que en cambio seguía acá en el Colegio de Postgraduados de México Decía, dice Hoy en día El mundo requiere de líderes motivados De líderes que estén en la capacidad de poder transformar el mundo Yo acá no veo ningún estudiante Yo acá no veo en ustedes ningún estudiante Acá veo prácticamente ya profesionales Acá veo ingenieros e ingenieras forestales Desempeñándose con mucha solvencia Con mucha idoneidad En diferentes instituciones públicas y privadas Qué gusto realmente que me da Saber que están en noveno ciclo Y les digo sinceramente que el éxito de ustedes Es el éxito de la universidad Si los estudiantes tienen éxito Ese éxito realmente se va a ver retroalimentado En el trabajo de la universidad En el trabajo que hacen sus autoridades En el trabajo que hacen sus docentes En el trabajo que hacen los empleados Los administrativos, etcétera Yo les he contado a ustedes en algún momento Desde que les decía que en Harvard, por ejemplo Se mide el éxito Por los puestos que están ubicando sus graduados La mayor parte de los egresados de Harvard Han llegado a ser o son presidentes En casi todos los países del mundo Están en los altos puestos de dirección Y es la razón por la cual Esa universidad es líder a nivel mundial Está prácticamente en el top ten De las universidades a nivel mundial Pero es justamente porque el éxito De los estudiantes Se ve traducido en el éxito de la universidad Yo quiero, estimadísimas señoritas Señores estudiantes Que este ciclo sea lleno de éxito Para ustedes Pero se acuerdan que yo les decía Que el éxito viene acompañado de tres cosas fundamentales A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a ver si se acuerdan ¿Cuáles eran las tres cosas fundamentales Para poder tener éxito? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿se acuerdan que hace poquito nomás El 26 de marzo Que yo estuvimos en clase con ustedes? A ver, ¿cuál era el primer elemento? A ver ¿Nadie se acuerda? A ver Para poder tener éxito ¿Cuál es el primer elemento fundamental? Que en todita las clases al final Repito, a ver ¿Cuál es? Conocimiento Esfuerzo Esfuerzo Y actividad Muy bien, gracias Erika Conocimiento Esfuerzo Y actividad Decíamos que el éxito no viene solo El éxito viene acompañado de una dosis Significativa de esfuerzo Pero el esfuerzo de ahora Es el éxito del mañana Ahorita a ustedes posiblemente Les va a tocar muchas cosas Duras de trabajar El proyecto de tesis, por ejemplo Pero definitivamente Cuando uno ve materializado aquello En el día de su graduación Usted comienza a cosechar Las mieles del éxito El día sábado Repasaba con una testista Que se gradúa En 15 días se gradúa Y yo le decía Ya mire Usted está prácticamente A una exposición De obtener su título profesional A una exposición De ser ingeniera forestal Ya no es cualquier exposición Esa es la exposición soñada La que uno espera La que cuando uno ingresa A primer ciclo Está buscando esa exposición Ustedes están cerquita de aquello Ustedes prácticamente Ya están cerquita de aquello Qué gusto Qué alegría Realmente verlos Que estén a este nivel Pero que realmente Asuman las cosas Con mucha responsabilidad Y por eso Quiero iniciar realmente El encuadre de esta tarde Para mí realmente La primera parte motivacional Es de fundamental importancia A mí realmente No me sirve de nada Que en este momento Comenzar a hablar De lo que es la investigación De lo que es el método científico Pero no tengo estudiantes motivados Ya dije La motivación Es cinética Es la fuerza motora Que nos moviliza Prácticamente a todos Así es de que Quiero empezar Como siempre me gusta a mí Y quiero poner una frase Que les puse el año anterior Y la vuelvo a poner Porque es recurrente Y definitivamente Nos calza como anillo al dedo A esta nueva virtualidad A esta nueva realidad En la que estamos viviendo Y quiero realmente Comenzar con ustedes Manifestándoles De que definitivamente A nosotros Como docentes De la carrera De ingeniería forestal Es un verdadero privilegio Trabajar con talentos humanos Como ustedes Capacitados Motivados Que quieren aprender En ustedes ya No debe haber No debe haber excusas Para decir No puedo Para decir excusas Definitivamente Que yo creo que No voy a poder Aquello No Ustedes ya son profesionales Yo aquí estoy viendo En esta En esta pléyada De jóvenes Estoy viendo Ingenieros E ingenieras forestales Que están laburando En diferentes instituciones Así que voy a poner Esta frase Que a mí particularmente Me llamó mucho la atención Y que tiene mucho que ver Con la virtualidad En la que estamos viviendo Por favor Siempre me van confirmando Si están observando La presentación Hay otra cosa Si de repente Tal vez Por a o b circunstancia A alguien No tiene señal Por favor Sin ningún problema Me dice nomás Ustedes saben que Con la tecnología No podemos hacer Absolutamente nada Y yo siempre digo Que la tecnología No puede ser un óbice Para que realmente Ustedes se perjudiquen Académicamente Así que los estudiantes Que posiblemente Tal vez por a o b circunstancias No pueden conectarse A tiempo O no pueden No tienen señal Por favor Solo me escriben al WhatsApp Para poder justificar la falta Quiero nuevamente Es poner esta frase Que yo ya había comentado Con ustedes Y que es de este célebre Célebre Empresario norteamericano Que ha sido el creador De una de las marcas Más grandes realmente Que existen En el mundo automotriz Y que prácticamente Ruedan por todo el mundo Lo estuve leyendo Un poco a él ahora Para profundizarme Un poco más Dice que en el año 1902 Había una crisis general En el mundo Y que definitivamente Él fíjense Fíjense cómo realmente Logró hacer crecer Su empresa Fíjense Dice que él Mientras todas las empresas Bajaban el sueldo A sus trabajadores A sus obreros Dice que él subió el precio O subió el salario De los trabajadores Pero dice que le decían Oiga Está loco usted ¿Cómo va a subir el precio? ¿Cómo va a subir usted? Qué sé yo El salario de sus trabajadores Si estamos en una crisis Que era la crisis prácticamente De que iniciaba 1900 Y él dijo Señores Yo voy a elevar El salario De mis trabajadores Porque ellos van a elevar La calidad Del producto Y él dijo esto Calidad significa Hacer lo correcto Cuando nadie Me está mirando Y fíjense Fíjense El amor Se ha mantenido En el tiempo Y en el espacio Justamente porque Sus productos Son de calidad Yo definitivamente Ustedes conocen Que ahora yo no tengo La posibilidad De poder estar vigilando A cada uno Además en el caso De ustedes No necesito No necesito Porque ustedes Deberían estar Ser los más interesados De estar acá De aprender Ya les queda Poquito tiempo Aprovechen del espacio Que les queda Poquito en la universidad Para poder realmente Aprender Lo poco o lo mucho Que les enseñen Sus docentes Por favor Fíjense Yo les decía A los estudiantes Que ahorita ya están En décimo Cuando los tomaba En octavo Les decía Ustedes ya van a estar En décimo Van a estar haciendo La despedida A los que Ahorita les van a hacer La despedida A ellos Y ustedes El otro año Les están haciendo La despedida A ustedes Los están ahorita En octavo Fíjense Es decir Ustedes deben ser Los más interesados Chicos y chicas En aprender Entonces tratemos Tratemos De hacer lo correcto Cuando nadie Nos está mirando Qué lindo que sería De que todos Los estudiantes De noveno Ciclo De la carrera De ingeniería forestal En este momento Estuvieran preocupados Ya en dónde Se van a insertar Laboralmente Cómo va a ser Su proyecto De investigación De tesis Entonces Hagamos filosofía De vida Lo que dijo Este señor Henry Ford Calidad Significa Hacer lo correcto Cuando nadie Me está mirando Entonces Vamos a seguir Y quiero A continuación Poner a conocimiento De mis forestales Una frase Maravillosa Verán Que me la proporcionó Un estudiante De un ciclo Inferior De un ciclo Inferior De primer ciclo Me dijo El año pasado Esta frase Y le dije Con el respeto Más grande Que les tengo A mis estudiantes A mis forestales Siempre me están Confirmando Si están observando La pantalla Por favor Si están observando Por favor Ingeniero Ingeniero Comprendido Y le dije A esta señorita Estudiante Del primer ciclo Le digo Me va a permitir Usted Le digo Poner su frase En los encuadres Que voy a hacer En el siguiente ciclo Académico Porque yo soy Un convencido Verán De que los docentes Al final Al menos Particularmente Yo Salgo aprendiendo Más Yo Que mis estudiantes Yo creo Que en un proceso De enseñanza Aprendizaje El aprendizaje Tiene que ser Dicotómico Tiene que ser En doble sentido Y ella puso Una frase Que es maravillosa Y que definitivamente Está ajustada Con mi filosofía De vida Yo siempre les digo A ustedes De que tratemos De manejar El perfil Más bajo Por favor Mientras más altos Estemos Manejemos El perfil Más bajo Que pueda existir Y ella puso Esta frase Maravillosa Que la había Conseguido Del internet Y que dice Lo siguiente La humildad Abre puertas La humildad Abre puertas La prepotencia La sierra Escucharán La humildad Abre puertas La prepotencia La sierra Y les quise poner A ustedes Porque ustedes Justamente ya están En las postrimerías De salir de la carrera De ingeniería Por estar Y yo siempre les vengo Diciendo a ustedes De que por más altos Que lleguen a ser Ustedes Institucionalmente Académicamente Nunca Nunca Olvidemos nuestros orígenes Nunca olvidemos De ser personas Sencillas Humildes Es decir Conservar el perfil Más bajo Incluso He visto Algunas frases Que mandan Muchos estudiantes Que dicen Mientras realmente Usted menos ruido Haga Menos envidia Menos realmente Gente que lo vaya A estar observando A usted Incluso va a pasar De manera Totalmente Imperceptible Pero hay que tomar En cuenta Lo siguiente En la vida Hay que ser grande Pero no agrandado Ojo Hay mucha gente Realmente que piensa Que cuando ya se graduó De ingeniero E ingeniera forestal Consiguió el cielo Consiguió la panacea O que se yo Llegó a tener un trabajo Y realmente Se hace el agrandado Se olvida De sus orígenes Se olvida De sus raíces Comienza a demostrar Voces falsas Y la otra cuestión Hay que ser humilde Pero no humillado Ojo Humilde Pero no humillado Es decir Por favor Que nadie ose De quererlos ofender A ustedes Por su condición De género Por su condición Social Por su condición Económica Por su condición Etaria Por su condición Religiosa Es decir Nadie Absolutamente Nadie Puede realmente Darse el lujo De quererlo Humillar a usted Por ser ser humano Todos somos seres Humanos iguales Todos somos iguales Ante la ley Verán Entonces Esta frase Quisiera que la Hiciéramos carne En nuestra carne Qué hermoso que sería No sé Algún día Que ustedes Hiciéramos un reencuentro De los estudiantes De novenos siglos Después No sé De diez años No sé Yo ya bajo tierra Dos metros Y hacen ustedes Un reencuentro Y se encuentran Todito Alisson Alisson Subsecretaria Pero tampoco Humillados Y de esa manera Quiero empezar Y he preparado Para ustedes Algo diferente He preparado Para ustedes Esto solo lo doy A los estudiantes De noveno ciclo A los estudiantes De los ciclos Fíjense Ustedes ya son Prácticamente Los que llevan La voz cantante En la carrera Entonces a ustedes Yo ya no puedo Darles cualquier cosa Y a ustedes Quiero darles Una charlita De motivación Relacionada Relacionada Con lo que ustedes Van a obtener Su título profesional ¿No se me confirman Si están observando? Sí Perfecto Esto Esto únicamente Lo hago Con los estudiantes De noveno ciclo De la carrera De ingeniería forestal Voy a hacer Algunas reflexiones Del crecimiento personal Para iniciar la clase A mí me interesa Estudiantes motivados A mí me interesa Estudiantes que vengan Realmente a mi clase Por convicción No por obligación Oiga Quiero En nombre de ustedes Agradecer a todos Los estudiantes Por los criterios Maravillosos Que pusieron En la evaluación Del desempeño docente En toda la carrera Para todos los docentes No sé Me parece que sí Estuvo Leslie La socialización Que hubo Que hicieron En la carrera De ingeniería forestal Y yo les decía Que eso a uno Lo motiva Pero tengo Una frase señalada ¿No? Que particularmente A mí Me tocó hondo Y dije Hoy tengo que prepararme más Y por eso Me matriculé En este curso De motivación Me matriculé En este curso De docencia He estado a full Con actividades Tenía que hacer Los informes Del proyecto Sinchona Que ya terminó El 31 de marzo Pero dije No porque Esa frase De motivo Vean lo que decía Una frase Preciosa Preciosa De mis forestales Decía lo siguiente Decía Solo pido Que no cambie nada Que siga dando Las clases Así como hace La motivación Aunque no les enseñe Cuestiones profesionales Porque eso Lo podemos aprender Como él lo dice En la vida profesional Siendo autoridad Oiga Qué maravilloso Es decir Las personas motivadas Estamos en la capacidad De aprender Estamos en la capacidad De mover montañas Verán Y yo quiero que ustedes Estimadísimas señoritas Señores estudiantes Con el especial aprecio Y cariño que les tengo Quiero que realmente Comiencen a trabajar De esa manera De motivación Si alguien todavía Que si yo está pensando Que está en primer ciclo No, no Ustedes están en noveno ciclo Ustedes tienen que hacer Las cosas por convicción Yo quisiera que Viniéramos a esta Clase Y a todas las clases Pero por convicción No por obligación No quisiera definitivamente De que vayan Porque ya me toca Algunos incluso ayer Ponían una música triste Una música de difunto Decía ya toca nuevamente Ya No Es un privilegio Estar en la universidad Chicos Fíjense que ustedes verán Yo les digo a ustedes algo Ustedes están queriendo No irse ya verán Ustedes ya están En el tiempo regresivo Están en la cuenta regresiva Los que están ahorita En décimo No quieren irse Quieren estar en primero Porque la universidad El tiempo que se vive En la universidad Es hermoso Aprovechenlo al máximo Y por eso he preparado Estas reflexiones Con especial cariño Exclusivamente Para mis estudiantes No lo doy a nadie más No lo doy a nadie más Porque solo a ustedes Realmente les atañe Lo siguiente Y quiero decirles lo siguiente Primero que en la vida Todo es circunstancial Nada en la vida Es eterno Algún rato va a pasar Aquello Algún rato va a pasar Esta pandemia Que estamos viviendo Fíjense Algunos dicen Que esta pandemia Prácticamente Ha venido a constituirse Como la tercera guerra mundial Dicen que la tercera guerra mundial No estábamos aprestando Que podría haber sido La guerra mundial Por el agua No Dicen que la tercera guerra mundial Es la que estamos viviendo ya En donde un microorganismo Que ni siquiera es un orgánulo Es un organóide Que bueno Aparte del reino Los propistas Nos tiene confinados Pero realmente en la vida Todo es circunstancial ¿Por qué? Porque llega Llegan las cosas Ustedes llegaron A un momento determinado A primer ciclo Y ellos están en noveno ya Ha pasado mucha agua Bajo el puente Es decir En la vida Nada es eterno Ustedes van a decir Ingeniero Pero tantos PDF Tantos trabajos Sí Pero algún día Verán ustedes Las mieles del éxito Con sacrificio Con esfuerzo Con perseverancia ¿Por qué? Porque todo llega Y todo sucede Todo sucede A mí me da tanto gusto Cuando veo realmente estudiantes Que están En sitiales privilegiados En donde ustedes pueden decir Pero ¿Y cómo consiguió aquello? Aquello Ese compañero Mientras él estaba estudiando Posiblemente los demás Estaban jugando Estaban vagando Estaban durmiendo Mientras él estaba Realmente esforzándose Él estaba buscando Por todos los medios Prepararse de la mejor manera Y le sucedió Sucedió Pero como todo es circunstancial En la vida Todo sucede Todo llega Y todo pasa Es decir Miren Lo que yo hablé Hace no sé Diez minutos Ya es historia Ya pasó aquello Es decir Todo en la vida Es circunstancial Ustedes van a decir Ingeniero Chuta ya noveno ciclo Claro Ya están en décimo ¿Verdad? Yo ya los veo En décimo ciclo Una compañera De décimo de mañana Había escrito Un mensaje maravilloso Lindo Que le agradezco En el alma Me decía Ingeniero No creo que estoy En noveno ciclo Fíjense Ella decía No creo ingeniero Ya que estoy en noveno ciclo Qué hermoso Qué hermoso Veamos la vida Como algo circunstancial Como algo que llega Como algo que sucede Y como algo que pasa Pero en la vida El éxito decía Que viene acompañado De tres acciones fundamentales Que ya las dijo Erika El conocimiento El esfuerzo Y las actividades Esta profesora Que nos daba El curso de docencia En esta universidad De Ávila De España Decía que las personas Aprendemos De tres formas particulares Aprendemos de forma Conocitiva Es decir Con la mente Con la cabeza Aprendemos de manera Psicomotora A través de las experiencias A través de las extremidades A través de las habilidades Las destrezas Y aprendemos a través De manera afectiva Pero ella dijo Una cuestión Súper importante Dijo que realmente La memoria Está íntimamente Relacionada A la emoción Fíjense A la emoción Y ella dice Que hoy en día Que se habla de mucho De las inteligencias múltiples Decía de que la emoción Escucharán este término ¿Verdad? Anótenlo En el cuaderno Dice que la emoción Es el pegamento De la memoria Anótenlo La emoción Es el pegamento De la memoria Estoy aplicando Los conocimientos Que aprendí Que me preparé Para ustedes La emoción Es el pegamento De la memoria ¿Y por qué? Porque dice Que la memoria Tenemos que atarla En la emoción Y que la emoción Realmente puede ser Positiva O puede ser negativa Y ella decía Que el cerebro Cuando se activa Por ejemplo Dice usted Después de 30 años ¿No? De 30 años Y realmente Se emociona Porque realmente Percibe un perfume Que usted dice Ese perfume Es el que usó Mi primer novio O mi primera novia Y automáticamente La emoción Le dice a la memoria Hoy despierta Despierta Ese recuerdo Me está trayendo Cosas hermosísimas Me estoy emocionando Pero también dice Puede recordarnos Cosas un poco nefastas ¿No? Y le dice En la emoción Le dice a la memoria Pues tienes que conectarte Realmente con la emoción Fíjense yo Por ejemplo Para mí El número 555 Es un número nefasto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el año 95 El 5 de febrero A las 5 de la tarde Fallecía mi papá Fallecía mi papá Entonces miren Miren la emoción Nunca perdamos La capacidad De emocionarnos Ahora si nos quedamos Solo en el conocimiento Vamos a poner Que hemos aprendido Solo el conocimiento Pero no hacemos El esfuerzo Por aquello Ponerlo en práctica Y no desplegamos Actividades Definitivamente No vamos a llegar A tener el éxito Esperados Estimadísimas señoritas Señores estudiantes De noveno ciclo Pongamos en práctica Aquello Es decir Hacemos El conocimiento Al esfuerzo Anclémoslo A las actividades Y van a ver ustedes Que el esfuerzo Que están haciendo ahora Es el éxito Del mañana El esfuerzo Que están haciendo ahora Definitivamente Es la posición social Que van a tener En el mañana Así que nunca Nos olvidemos De realmente Poder estudiar Tener el esfuerzo Necesario Y a eso Ponerle las actividades Importantes Esta profesora Decía el día jueves En cambio Decía De que Por los sueños Se suspira Díganse Por los sueños Se suspira Pero por las metas Se trabaja Dice que los sueños No hay como solo Dejarlos en sueños Hay que ponerles También actividades Hay que realmente Trabajar Ese tipo de sueños Entonces Por los sueños Se suspira Y por las metas Se trabaja Entonces Es necesario Tener sueños Pero a esos sueños Hay que ponerles metas Hay que trabajar Las metas Hay que poner actividades Para que las cosas No salgan bien ¿Por qué? Por lo tanto Entonces Ustedes como estudiantes En el proceso De enseñanza Aprendizaje Generalmente Para poder tener éxito En este proceso Que estamos Iniciando el día de hoy Es de fundamental importancia Algo que está atado Con la memoria Algo que está atado Con la atención Generalmente ¿Qué es la atención? La atención Es el interés Que yo le pongo a Decía la profesora La semana anterior Decía De que los seres humanos Hombres y mujeres Tenemos una memoria De trabajo Y dice que casi nadie Puede hacer más De dos cosas a la vez Los hombres Al menos una Una no más Porque ella decía De que los hombres Generalmente Nosotros somos más visuales Menos auditivos Es decir ¿Por qué somos más visuales? Porque dice Que cuando recién Realmente nosotros En las primeras etapas De la civilización Fuimos cazadores Y nosotros íbamos De forma visual A cazar los mamuts Y prácticamente Solo éramos visuales Ella decía En cambio Las mujeres Son visuales Son auditivas Es si pueden manejar Con mayor atención Incluso hacer Más de una cosa Pero siempre Una cosa La va a hacer Mejor que la otra En el proceso De enseñanza Aprendizaje Es de fundamental Importancia Atención Si no hay La atención De vida Estimadísima Señorita Señores estudiantes Prácticamente Van a dejar De pasar La oportunidad De poder Aprender Si yo no pongo Atención No va a haber Comprensión Entonces Miren No le vengan A culpar Realmente Que se yo Al sistema No le van a culpar A la universidad De que usted Definitivamente No tuvo éxito En la parte académica La atención Va ligada A la comprensión Es decir Si yo pongo Atención A algo Voy a poder Comprender Fíjense Que en este Tiempo de pandemia Por ejemplo A mí me ha tocado Aprender cosas Solitas Pero yo he puesto Atención Voy anotando Todo Y después Comienzo a consultar En el internet Porque yo soy Migrante de la tecnología Verdad Yo todavía escribo A chula dedo Ustedes ya son Nativos De la tecnología Pero para poder Comprender Hay que primero Atender Yo sé que en este momento Muchos pueden estar jugando Pueden estar en su celular Pueden estar chateando Pueden estar Lampiendo la televisión Pueden estar No sé Incluso fuera De la clase Ya no es mi problema El problema es de ustedes Porque ustedes Deberían ser los más interesados De poder Atender Y de poder comprender Tercer elemento El Dios interno La motivación La motivación La motivación Es de fundamental Importancia Créanme lo que La motivación Es el Dios interno Que tiene cada ser humano Yo me acuerdo Que hace algún tiempo Nos decían Los docentes En la primera clase Le van matando Al estudiante Porque en la primera clase El profesor Quiere impresionar A todos los estudiantes ¿Cómo? Dándoles una clase Súper abstracta Súper compleja Para hacerse respetar No, el respeto No se lo gana De esa manera El respeto Se lo gana En base a la confianza En base a la capacidad En base al conocimiento Y la motivación Y la motivación Es eso Entonces decía Me acuerdo En ese curso Que yo hacía Hace un tiempo En Alemania Decía Los profesores En la primera clase Lo van matando Al estudiante ¿Por qué? Porque el profesor Quiere realmente Primero sobresalir Y le dice Mira, sabes que yo tengo Cuatro títulos Soy PHD Soy POS-PHD Etcétera, etcétera Se pone primero En un pedestal El estudiante Prácticamente Se siente tan pequeño Frente a esa Gran dimensión De persona Que si le hace una pregunta Y le dice A ver, ¿cuánto es la derivada De X al cuadrado? Todo el mundo sabe Que es 2X Pero nadie le quiere contestar Y el profesor le dice Ay, pero no saben Aquí apenas eso A ver, voy a poner Una más facilita ¿Cuánto es 2 más 2? Los estudiantes dicen Oye, ese tipo Es tan preparado Es tan capacitado Que posiblemente 2 más 2 Ya no sea 4 con él Tal vez sea 3 Es decir En la primera clase Le van matando Toda la motivación Al estudiante A mí no me interesa Tener cantidad de estudiantes A mí me interesa Tener calidad de estudiantes Motivados Que estén realmente Queriendo hacer las cosas Por convicción No por obligación Y entonces nos dijo Este profesor No es una prueba Ustedes A ver Éramos 15 asistentes A este seminario En Alemania Todos ingenieros forestales Todos de educación superior Y dijo Muy bien A ver, aquí están Los 15 catedráticos De diferentes universidades Del mundo Y les voy a hacer La misma pregunta A ustedes Que le hacen A sus estudiantes A ver, ¿quién me dice Cuál es la capital de Suiza? A ver, ¿quién sabe Cuál es la capital de Suiza? Les pregunto a ustedes Nosotros no supimos Ninguno supo Unos decían Noruega Estocolmo A ver, ¿quién sabe cuál es la capital de Suiza? No se preocupen Nosotros no supimos La capital de Suiza Es Bernadine Eso les hacen ustedes A los estudiantes Y en la primera clase Los van matando Los van matando ¿No? Entonces, la motivación Es de fundamental importancia Para mí la motivación Es el Dios interno Que tiene cada estudiante Que tiene cada ser humano Para poderse mover Por eso decía De que Así como la física Tiene la energía La fuerza Para poderse mover Los líderes Tienen en la motivación El poder Para poder hacer las cosas Y la otra cosa fundamental Que yo les dije La emoción Esta profesora decía La semana pasada De que la emoción Es el pegamento De la memoria La emoción Es el pegamento Del amor Y si no Pónganse Hacer memorias A ver No sé Pónganse ustedes A recordar Hagan una retrospectiva Y digan Chuta No sé ¿Qué pasó Si yo veo tal cosa? Y si inmediatamente Me viene Que se yo La idea Primer ciclo O que se yo Escucho una canción Y dice Chuta Esta canción Me la dedicó Que se yo Mi primer novio Mi primera novia La emoción Es de fundamental importancia Nunca Estimadísima señorita Y señores estudiantes Perdamos la capacidad De emocionarnos ¿Cuál es la diferencia Entre nosotros Personas naturales Comunes Con un filósofo De que los filósofos Ven las cosas Las mismas cosas Que nosotros Pero las ven De diferente manera ¿Por qué? Porque ellos No han perdido La capacidad De emocionarse Fíjense Dice que El que inventó ¿Quién se acuerda? ¿O quién sabe Quién inventó El foco? A ver La luz ¿Quién inventó El foco? A ver ¿Quién se acuerda? A ver ¿Alguien sabe Quién inventó El foco? A ver A ver Edison Muy bien Thomas Edison Thomas Alva Edison ¿No es cierto? Él inventó El foco La bombilla Pero ¿Saben cuántos Cuántos intentos Hizo? Cinco mil Un intentos Para poder crear La luz Que hoy prácticamente Mueve el mundo Pero con tremenda La emoción Por eso se dice Que los filósofos Nunca han perdido La capacidad De emocionarse Y los niños Son los más cercanos A ser filósofos ¿Cuál es realmente Cuál es lo característico De un niño? Preguntar Fíjense Dice que La universidad Y la educación Escolástica En general Se comenzó Realmente A matar La creatividad De los niños Cuando se cambió Las preguntas Por las respuestas Porque lamentablemente En las universidades Se califica Las respuestas Y no las preguntas Y el niño Prácticamente Cuando es pequeño Pregunta por todo Y por qué esto Y por qué lo otro Pero dice que La educación formal Le va matando La emoción Le va matando La creatividad Estimadísimas señoritas Señores estudiantes Practiquemos Estos cuatro aspectos Fundamentales Pongamos atención La atención Va de la mano De la comprensión Pero para poder Tener comprensión Debo tener motivación Y lógicamente El pegamento Lo que une Lo que ata A la memoria Es la emoción Muy bien Pero qué Qué debe tener Hoy en día Un profesional Un profesional Como ustedes Ya les estoy hablando Ustedes como profesionales Ya Ustedes ya no son Cualquier cosa Ustedes para mí Son los futuros Qué sé yo Funcionarios De las diferentes Entidades públicas Que van a hacer posible El cambio actitudinal Que van a hacer posible Las políticas ambientales Las políticas forestales Etcétera Primero No debería asociarse La idea De ser alguien En la vida Lamentablemente Mucha gente Dice yo quiero ser Alguien en la vida Para ver si alguna Cosita mismo sale No por favor No asociemos Aquello Es decir no asociemos A decir bueno Yo voy a ver Pues si llego a ser Algo o alguien En la vida No digan aquello Todos somos capaces Absolutamente Yo siempre les pongo Como ejemplo O mal ejemplo Víctor Hugo Eras Guamán De Malacatos De Calera Qué sé yo Del campo Con manejando Calculadoras 120 En nuestro momento No Llegué a ser Ingeniero forestal No se diga Ustedes Así que realmente Nunca digan Oiga Yo voy a ver Si puedo llegar A ser alguien En la vida Tampoco te da derecho A pisotear a los demás No sé Porque hay muchos Muchas personas Definitivamente Que se creen Que tener un título Profesional Es prácticamente Alcanzar la panacea Hay muchos genios Sin estudios E ignorantes Con elevados Títulos académicos Fíjense Dice que una De las mentes Más brillantes Que prácticamente Han sucedido A lo largo De la historia De la humanidad Es Leonardo da Vinci Dice que Leonardo da Vinci Aparte de ser Pintor Escultor Era cocinero Era autor Era poeta Etcétera Etcétera Pero un hombre Totalmente humilde Totalmente sencillo ¿Saben por qué los genios Son genios? Porque son geniales Es decir Son personas Que definitivamente Primero Primero Tienen bien puestos Los pies de la tierra Yo quisiera que ustedes Que en poquito tiempo Van a ser ingenieros E ingenieras forestales Realmente No los embanezca Un título profesional Todos somos alguien En la vida Y el título Más valioso Que se puede tener Es ser una buena persona Ser un buen ser humano Leal Ético Íntegro Honesto Es decir Ser una persona Integral Pero lamentablemente Ese tipo de títulos No otorga La academia No otorga El alma mater Fíjense Yo no había sabido Qué quiere decir alma mater Anoten verán Esto dijo la profesora española La semana anterior En todo este mes Que hemos estado Dice que alma mater Quiere decir madre nutricia Madre nutricia Dice que eso quiere decir alma mater Madre nutricia Porque así como la madre Nos nutre Nos nutre de alimento A través del cordón umbilical Cuando nos tiene En su vientre En su útero Dice que la universidad Nos nutre De conocimientos Nos nutre De sabiduría Por eso decimos De que la universidad Es el alma mater Verán que le estoy dando Conocimientos Que esto ya no puede Manejarlo cualquier estudiante Ustedes ya son Profesionales Ingenieros E ingenieras forestales Pero lamentablemente El título De ser buena persona De ser buen ser humano Lamentablemente No lo dan las universidades ¿Saben quién lo da? Los valores Los valores Chicos en este tiempo Tienen que acostumbrarse A leer A leer ¿Sí? A los que ya han leído Bien Yo les contaba a ustedes De que las estadísticas Me demandaba Yo tengo una amiga cubana Que la conocí en el tiempo Que hice el posgrado En Cuba Vi ahora en Roma Y me decía Víctor Hugo Te mando un artículo precioso Que escribieron acá En Roma En donde dice Que en Italia Por ejemplo Las personas leen Como promedio 17 libros al año ¿Sabes cuánto leen En tu país? Medio libro Medio libro Es decir Tenemos Tenemos chicos Que hacer el esfuerzo Por tratar De leer De leer Porque a veces Miren El conocimiento Los valores No solo está En la universidad Lo está En las vivencias Vamos a ver Por ejemplo Cuando veamos Los conocimientos Lo que es Por ejemplo Que se yo El empirismo Muchos empíricos Realmente son Verdaderos Profesionales En formación Entonces Miren Lamentablemente Lamentablemente El título De buena persona No lo otorgan Las universidades El alma mater Lo otorgan Los valores Y de dónde Y de dónde Se obtienen Los valores De la familia De la sociedad El primer núcleo La primera célula De la sociedad De la familia Y yo pienso Que esta pandemia Exacar y rescatar Las buenas cosas Que nos ha dado Esta lección de vida Miren el hecho De estar compartiendo Con la familia Yo les dije A ustedes Permítanme En este ciclo académico Ingresar a sus vidas Y ingresar A la vida De sus familias Una estudiante En el ciclo anterior Me comentaba De primer ciclo Que fue la moderadora Del panel foro Me decía Ingeniero El día que dio El panel foro Estaba súper motivada Porque tenía Delante de las cámaras Acá no pueden ponerse Detrás de las cámaras Porque los ven Pues no Dice tenía Delante de las cámaras A mi papá A mi hermano Con unos carteles Que me daban ánimo Es decir Miren Esos valores Que da la familia Definitivamente Son innegables Y les decía Que hay que Acostumbrarnos a leer Verán Yo estaba leyendo En este tiempito El diario de Ana Frank ¿Qué dice Ana Frank? Verán Dice Ana Frank Dice que Los muertos Reciben más flores Que los vivos ¿Y saben por qué? Porque pesa más El remordimiento Que la gratitud Si a ti te quieren Dar gracias Muérete Y ahí te van a Reconocer tus méritos No tiene que ser así Definitivamente Yo pienso Que hay que Reconocer en vida Fíjense Dice que Sócrates Decía Que no te puedes morir No te puedes ir de la vida Sin haber dado Las gracias Y ahí sí quisiera Dejarles de tarea A todos y cada uno De ustedes Dos cosas fundamentales Primero Aprender a dar las gracias A su papacito A su mamacita A su hermana Al entorno familiar Que está Y después Nomenclar Se acuerdan que lo que no se nomencla No existe Es decir Expresar A viva voz Lo inmensamente grande Importante Que son la familia Para nosotros No cuesta nada Decir a alguien Que lo quiere Que lo ama Porque él no lo puede Imaginar Pero entonces Desde esa perspectiva No hay que confundir Educación Con inteligencia Hay mucha gente Que confunde Dice Yo soy súper inteligente Porque estoy en la universidad Oiga Yo he conocido Personas Campesinos Que sin estar en la universidad Son sumamente inteligentes Todos somos inteligentes Sino que muchas veces Confundimos Con una persona Que tiene el más alto Título académico Confundimos Que es una de las personas Más inteligentes Puede ser el más grande Ignorante Ignorante No de manera peyorativa Sino que ignorante Desde la perspectiva Que usted desconoce algo Yo cuando yo les contaba Siempre a ustedes Que yo tenía un Un amigo De la parte alta De Malacatos De calera Más arriba todavía Y este era un tipo Un sabio Verán Yo muchas de las cosas Que les voy a dar En proyectos Son muchas Vivencias de él Que me contaban Por ejemplo Les decía Ingeniero Mire La luna Fue un papel Fundamental En el proceso De crecimiento De las plantas Hoy está comprobado Aquello científicamente No hay que confundir La educación Con la inteligencia Por lo tanto El dinero Hace Hace personas ricas Verán Claro Hay mucha gente Que piensa Que porque tiene dinero Ya tiene todo en la vida El dinero Solo hace personas ricas El conocimiento Hace personas Sabias Sabias Fíjense que Sócrates Dice que La lucha No es del bien Contra el mal No Dice que La lucha Es entre el conocimiento Y la ignorancia Es decir Usted está en el camino Correcto Es decir Están en este momento Adquiriendo conocimiento Esfuerzo Actividades Para convertirse En personas sabias Pero la humildad Hace grandes personas Qué lindo Qué lindo que fuera Qué sé yo Que Diosito Me diera Inmenso privilegio De tal vez Verlos algún día En la vida profesional Desempeñándose Como futuros ingenieros E ingenieras forestales Pero con la más Absoluta humildad Pero como personas Extraordinarias Créanmelo Que no me voy a cansar De decirlo aquello Y con esa frase Que les contaba Que este estudiante Me dijo Siga enseñando valores Oiga Que los conocimientos Profesionales Los podemos aprender después Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que Lo más importante Nosotros como docentes Y por eso Yo amo mi profesión Yo adoro mi trabajo Porque así como El ingeniero civil Tiene la posibilidad De moldear Qué sé yo No sé Con su trabajo Hace un edificio Hace una carretera Etcétera Etcétera Yo tengo la posibilidad De moldear seres humanos De esculpir seres humanos Para poder realmente Hacer que se conviertan En grandes personas En personas extraordinarias Y estoy totalmente seguro Créanmelo No me equivoco Cuando digo Que esas grandes personas Integrales Como seres humanos Llegan a ser Extraordinarios Ingenieros E ingenieras forestales Entonces Hoy inicia Una nueva etapa De ustedes Como mis Cuasi ingenieros E ingenieras forestales Ustedes son ya Cuasi ingenieros E ingenieras forestales Esto es un término Latino Que quiere decir Casi ingenieros forestales Ya son ingenieros forestales Pero para eso Hay que hacer efectiva Esta frase Que dice Yo quiero Primero Yo quiero Si usted realmente Dice Es que yo no quiero Hacer aquello Oye claro Si no quieres No lo vas a hacer Tienes que hacer efectivo Esta frase Yo quiero Imagínate Me toca hacer ya El perfil Del proyecto de test No yo Yo si quiero Pero no me veo capaz No diga aquello Usted si puede Primero entonces Hagamos efectivo Esta frase Es decir Yo quiero Para luego decir Yo puedo Si usted quiere Usted puede Pero si usted dice Sabe que yo no quiero No va a poder Es decir Definitivamente Si usted ya Desde ahorita dice Yo no me veo Haciendo la test Yo no me veo Haciendo el proyecto Oiga Yo he tenido El inmenso privilegio De dar clases Creo que es el tercer año Consecutivo Que doy proyectos De investigación En donde prácticamente Yo tengo al inicio De la clase Una cantidad de estudiantes Con incertidumbre Algunos ya tienen Algún tema de test Esos ya lo tienen Un poquito trabajado Y otros no tienen nada Y a mí me da Tanto gusto Ver que al final Cuando hacemos ya La foto del Recuerdo al final Todos tienen su trabajo En investigación De tesis Pero porque practicaron El yo quiero Yo puedo Pero sobre todo Sobre todo Yo soy capaz Yo soy capaz De hacerlo Yo soy capaz Realmente de poder Estudiar De poder formular Una problemática La justificación Oiga No se den por vencidos Antes de ir a la guerra Tampoco sean generales Después de la guerra Hay mucha gente Que dice Que se yo Después que pasa algo Generalmente dice Ah es que eso era fácil Fíjense que hoy en día Dicen de que El mundo necesita De líderes Y como se forma Un líder Un líder se forma En base a las Inconformidades Escucharán Inconformidades Pero dicen que hoy en adelante Necesitamos líderes Inconformes Pero propositivos Es decir Que estén en la capacidad De llevar propuestas No sé Ustedes van a ser No sé Ministra del Ambiente No sé Por decir algo Alison Ministra del Ambiente Y el agua del Ecuador ¿No es cierto? Necesita gente Que diga Yo quiero Yo puedo Y yo soy capaz ¿Sí? No quiere gente Que llegue solo con problemas Tiene que decirle Muy bien Yo quiero inconformes Propositivos Tú estás inconforme ¿No? Sí, perfecto ¿Cuál es tu propuesta? Con la propuesta La propuesta Quiero mis estudiantes De noveno ciclo Mis cuasi ingenieros forestales Que digan Yo quiero Yo puedo Y yo soy capaz Que no me digan Yo soy pobrecito Yo como apenas estudio En la NASA Yo tal vez Haga el problema No, no, no No quiero aquello Quiero estudiantes motivados Quiero estudiantes realmente Que despierten la emoción Que es el pegamento De la memoria Que habíamos señalado Anteriormente Y así podemos hacer efectiva La frase Esta célebre De Juan Montalvo Que dice Que solo el que trabaja Puede sentir la satisfacción Del descanso Yo le cambiaría el trabajo Por el estudio Solo el que estudia Puede sentir la satisfacción Del descanso Fíjense que lindo que es Cuando ya ustedes Llegaban el 26 de marzo Uno se quedaron Una semanita O dos semanitas más Y se fueron a descansar Con la satisfacción Del deber cumplido Que hermoso A mí me da un gusto enorme Ver que todos mis estudiantes Tienen éxito Y esta profesora Decía también Que el éxito De los docentes Es el éxito De los estudiantes No es exitoso El profesor Que de 30 Que si no Solo 5 Le aprueba Esos 25 Prácticamente Forman parte De su currículo Oculto Que no hizo Por ellos Que no hizo Por tratar De que ellos Se empoderen Del conocimiento Fíjense que hoy en día Se está hablando Del aprendizaje Invertido Invertido De la clase invertida ¿En qué consiste La clase invertida? En que hoy Se cambian los roles El docente Se vuelve estudiante Y el estudiante Se vuelve docente Y yo al final Eso me pasa Al final Yo termino aprendiendo Más de ustedes Quiero que al final Si Diosito así lo permite Estamos terminando El ciclo Más o menos Por el 20 de septiembre Creo que es 20 de septiembre Me encantaría Realmente que todos Pudieran decir Hoy Quiero decir la frase De Juan Montalvo Solo el que trabaja Puede sentir la satisfacción Del descamo Aquí está mi proyecto De investigación De tesis Y ahora sí me someto A la siguiente unidad De titulación Para seguirlo volteando Seguirlo trabajando O seguirlo ejecutando Entonces chicos Ahí está El éxito Para todos Y cada uno de ustedes Está cerquita ya El billete El billete ya está cerquitita Cada vez está más cerca Cada vez se acerca Más a ustedes Pero hay que conseguirlo Hay que conseguirlo Con el conocimiento Con el esfuerzo Y con las actividades ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quiero un comprendido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien ¿Estamos bien? ¿Cómo te vas? Qué lindo Qué bonito Qué bonito Esa palabra Que me encantó Qué lindo Sí chicos Así también Imagínense ustedes Imagínense ustedes Lo que es Lo que es Estar en noveno ciclo Ya no es cualquier cosa Ustedes ya no son cualquier cosa Ustedes ya son Prácticamente La materia gris De la carrera de ingeniería forestal A ustedes ya Los estudiantes De primer ciclo Como en el ejército Tienen que Si tuviéramos en el ejército Se les formaran a la izquierda Porque ustedes ya son antiguos Y lógicamente Pero no porque estén más años Sino porque tienen más conocimiento Porque realmente Han bregado más En la vida de la carrera Y ahora sí En base a esa motivación Que me encantó Digo Estamos motivados Ahora sí vamos a impartir Cómo vamos a desarrollar Las actividades académicas Como ustedes no puedo demorarme Ya mucho En el encuadre Ustedes ya me conocen Pero quería realmente Hacerlo con ustedes Pero ahora Me voy a permitir Explicar Con lujo de detalles Cómo vamos a desarrollar La asignatura De tal manera Que ustedes conozcan Y sepan Cómo van a ser evaluados De tal manera Que al final Nadie tiene problemas Yo dando gracias a Dios Y a ustedes Definitivamente Con ningún estudiante Tengo problema Porque todos saben Exactamente Cómo vamos a ser evaluados No se me da un comprendido Si están viendo La presentación Y el cuadro de la asignatura Que están viendo Por favor Perfecto Muy bien Fíjense ustedes Gracias Gracias chicos Ustedes son del régimen 2009 Qué alegría Fíjense que los del régimen 2019 Les cuento aquí una cortita Los del régimen 2019 Prácticamente ya La formación de ellos En cuatro años Un poquito Fíjense que ellos terminaron El 26 de febrero Por ejemplo Un mes antes de ustedes En este ciclo Me está tocando dar clases Algunas asignaturas Del régimen 2019 Y miren Es un mes menos Ustedes son del régimen 2009 Entonces en este momento Me voy a permitir Explicar Con lujo de detalles Con lujo de detalles Cómo vamos a desarrollar La asignatura De tal manera Que ustedes conozcan Y ustedes sepan Cómo van a ser evaluados Ustedes saben Que mi filosofía de trabajo Es la planificación Y el orden Oiga No es por nada Estimadísimas señoritas Señores estudiantes Pero me sentí tan bien En este curso de posgrado Que hubo en esta universidad española Porque justamente En este momento El boom de la educación Es la planificación El boom de la educación Es el orden Si no hay planificación Si no hay orden Definitivamente no hay nada Y quisiera que ustedes Lo hagan carne de la carne De ustedes Es decir Que eran filosofía de vida La planificación Y el orden Yo les digo sinceramente Yo no puedo improvisar Perdónenme Seré tal vez muy lelo No sé Muy de malacatos Muy no, no puedo No puedo Yo esto lo vengo planificando Fíjense que hoy en la mañana Que terminé clases Desde la una Hasta las dos Estuve nuevamente Perfeccionando algunas cositas Que no me gustaban ¿No? Para mí la planificación Y el orden Es de fundamental importancia Entonces voy a explicar Con lujo de detalles Cómo se va a desarrollar La asignatura Ustedes todavía Como fueron parte Del régimen 2009 Ustedes están Por ciclos El ciclo se denomina Manejo hidrológico Forestal y social De cuencas hidrográficas Forma parte del ciclo Número 9 Y el ciclo Número 9 Es profesionalizante Fíjense ¿Qué quiere decir Profesionalizante? Fíjense que esa palabrita Pareciera Sí que está en el léxico Que está en el currículo Pero tiene una connotación Súper grande Profesionalizante Quiere decir Que ustedes están A punto de salir A la vida profesional A poner en práctica Los conocimientos adquiridos Y que los conocimientos Que están recibiendo En este ciclo Son conocimientos Ya que van a revertir En la práctica profesional Ese es el ciclo De ustedes Es decir Es un ciclo Profesionalizante La asignatura Se denomina Proyectos de investigación Aquí está un poco La información académica Dura 20 semanas A diferencia del régimen 2019 Que duran 16 semanas Hoy que justamente Es el día de las cruces A 3 de mayo de 2021 Y que en Malacat La gente no sabía Antes cuando éramos pequeñitos Cortar el pelo Porque decían Que el pelo Se hacía bonito Y terminamos El 13 de septiembre De 2021 Es decir El 16 de septiembre De 2021 Si Dios lo permite Estamos terminando El ciclo académico Tenemos 60 días 18 días Ya dos días Van a ver que están Descontados ya Porque ya viene un feriado Que es el 24 de mayo Creo que después El 10 de agosto Ya les voy a explicar Solo los días lunes De 15 a 18 horas Yo di unos 10 minutos De gracia Pero si podemos empezar Lo más pronto posible Sería mejor Además ustedes van a ser Los más interesados Que van a empezar Bueno ustedes saben Que a mí me gusta Que me pongan Mis dos apellidos Víctor Hugo Eras Guamán Yo tan igual que ustedes Soy ingeniero forestal Y inmensamente orgulloso De haberme graduado En la carrera De ingeniería forestal Les cuento algo Les cuento de que Estuve colaborando Con una universidad De ingeniería forestal Pero a nivel de posgrado Oye y todo el mundo Quiere tomar como referente La escuela forestal de Loja Es decir Todo el mundo Quiere competir con Loja Y ahorita Desde la semana anterior Me dieron la responsabilidad De calificar De ser para académico De los proyectos De investigación De la universidad técnica De Quevedo Estoy colaborando con ellos Pero todos quieren Medirse con Loja Todos quieren medirse con Loja Y les digo Que yo me siento Muy honrado De ser ingeniero forestal Grado en la universidad De Loja Así como ustedes Y les digo Todos quieren medirse con Loja Es más o menos Como todos quieren medirse Con Barcelona Unas culpas Y por eso el amarillo Tiene todas las cuestiones Pero miren Miren entonces Lo interesante Que es formarse En la carrera de ingeniería forestal ¿Cuáles son los días? Los días que se van a elaborar Prácticamente En este segundo periodo Lo que no se elabora Por ejemplo Del 3 al 4 Hay un evento Que se hace Para los estudiantes De primer ciclo Que es un taller de inducción Ya les dije El lunes 24 No hay clases Batalla de pichincha El 9 de agosto Por esta ley de feriados Primer rito de la independencia Que es el 10 de agosto El viernes 8 No hay clases Por la independencia de Guayaquil Que es prácticamente Ya estaríamos Fuera del periodo En el caso de nosotros No, pero para el régimen El 2009 Toma en cuenta aquello Del 26 de julio Del 26 de julio Al viernes 20 de agosto Del 2021 Se realizará la evaluación Del desempeño docente Para los del régimen 2019 Porque ellos terminan clase El 20 de agosto Terminan clase el 20 de agosto Del 23 de agosto Al 27 de agosto Consignación de calificaciones Para los estudiantes Del régimen 2019 Del 30 de agosto Al 2 de septiembre Evaluación de recuperación Para los estudiantes Régimen 2019 Del 23 de agosto Al 17 de septiembre En cambio Viene la evaluación Del desempeño docente Para los estudiantes Del régimen 2009 Del 20 de septiembre Al 24 de septiembre Consignación de calificaciones O sea, quiere decir Que ustedes El 24 de septiembre Si Diosito así lo permite Ya son estudiantes De décimo Al menos en mi asignatura Y del 27 al 30 de septiembre Evaluación de recuperación Para aquellos estudiantes Que posiblemente No alcancen Las calificaciones mínimas De acuerdo a lo que Establece el reglamento Donde el 24 de mayo No hay clase Por la batalla de Pichincha Que incide en la asignatura Y el 9 de agosto El 9 de agosto Que en este caso Es el primer grito De independencia Si hay tal vez Alguna actividad Extra clase Fuera de estas fechas Por favor comuníqueme Con la debida oportunidad Para de esa manera Planificar algún trabajo autónomo De tal manera De no perder clase ¿No? ¿Cuáles son los parámetros De evaluación? Fíjense Los parámetros de evaluación También cambiaron Por ejemplo Para el régimen 2019 Son otros Ustedes como están Con el régimen 2009 Siguen siendo los mismos Participación 20% Dos puntos Informes 40% Cuatro puntos Exámenes 40% Cuatro puntos Ciento por ciento Pero además Internamente Ustedes dicen No, Virtua ya no tiene La libretita Sí tengo la libretita Para mí la asistencia A clase es fundamental Lógicamente Si alguien por ahora A veces se atrasa No puede ingresar Porque no tuvo internet Eso no considero Es decir Le considero como haber asistido Pero comuníquenlo Por favor Yo no puedo ser tampoco Adivinamos Para realmente saber Por qué no faltó Si alguien por ejemplo No pudo Por ejemplo Miren Leslie Tuvo la gentileza De avisarme Con tiempo Dijo Los compañeros Culanos Zutani Venganos No pueden estar Porque estamos en pasantía Para mí vale un punto Porque ustedes saben Que para mí la puntualidad Es sinónimo de respeto Es sinónimo de consideración Por el otro El tiempo de ustedes No es el tiempo mío Ni el tiempo mío Es el tiempo de ustedes Miren Esto es una de las cosas Miren que se está destacando Ahora en esta virtualidad También se dan cuenta Que todos los eventos Hoy empiezan a tiempo Las clases empiezan a tiempo Las reuniones a tiempo Fíjense Si yo me matriculé En el curso este Que había en España Éramos 300 en el grupo 1 Y 300 en el grupo 2 De diferentes universidades Del mundo estuvimos Yo me matriculé En el horario de la mañana De 11 y media A 12 y media Que ya eran las 6 y media De la tarde Oiga Pero 11 y media La mañana La profesora Ya estaba dándola El saludo Y bienvenida Para mí Realmente La puntualidad Es sinónimo de respeto Y por eso la califico Con el 10% Un punto Un punto De la participación Los informes valen 40% Exámenes 40% 10 sobre 10 chicos Ahí está la nota Ahora ¿Cómo la van a obtener? ¿No es cierto? Ustedes siguen con créditos 16 horas La asignatura tiene 60 horas Tiene 4 créditos Es decir 60 dividido para 16 La asignatura Pues es de Aprobación independiente Y obligatoria Se necesitan 7 puntos Como mínimo Y 80% de asistencia No se descuiden chicos De la asistencia ¿Verdad? Por favor Si alguien falta Escríbame enseguida Ingeniero sabe que en mi casa No hay internet Porque el de mañana A mí me dice La señal Eso no puede hacer nadie Nada La falta de tecnología Vuelvo a repetir No puede ser un óbice No puede ser un pretexto Para que alguien se vea Perjudicado en su rendimiento académico Por favor Pero avísenme Para que no se perjudique Absolutamente nadie Miren que ahora En este semestre Tuvieron muchos problemas Estudiantes Por la cuestión De la asistencia Recuerden que ahora El sistema coge Automáticamente la asistencia Y nos decían En una conferencia Que dieron De la UTI Decían que los estudiantes Están invictos Empiezan ustedes Con el 100% de asistencia Con el 100% de la nota Pero a partir de ahora Se comienza a escribir la nota Es decir Empiezan 10, 9 O donde se vayan a quedar Con la nota Igual con la asistencia Empiezan 100% Pero nadie puede bajarse Pero nadie puede bajarse Del 80% Ustedes conocen esto ya No tengo que explicarles Ya son ustedes estudiantes Antiguos Acá conocen que definitivamente Para poderse presentar Al examen de recuperación Ustedes deben tener Como mínimo Como mínimo Deben haber asistido Que se yo Al 80% De asistencia No tener menos De 2, 75% Eso se constituye En el 40% De la nota Y el 60% Pues lo da La evaluación de recuperación Y la evaluación de recuperación Dice Nadie puede tener Más de 7 Eso me parece Una cuestión interesante Y bueno Hay 3 ejemplos Que puse Tanto en créditos Como asignaturas Y también con horas Para que ustedes Se den cuenta Cuando Pero independientemente Ustedes ya conocen Aquello Así que esto mal Lo explico Para los estudiantes Del primer ciclo ¿Cuáles son las reglas De comportamiento? Para mí es de fundamental Importancia La puntualidad La puntualidad Para mí Es sinónimo De reto Oye me siento tan feliz Ahora con estas reuniones Créanmelo Todas las reuniones Se empiezan así Pero rayan Todos los webinars Dicen 3 de la tarde 3 de la tarde Están empezando Oiga Aprendamos Hombre esta costumbre bonita No perdamos Porque estamos Digamos Confinados El saber aprender El saber saludar Es de fundamental importancia Miren la mayor parte De crisis De valores sociales Que existen En el mundo En el Ecuador Es justamente Porque a veces En el hogar En la familia Se ha descuidado aquello ¿No? Yo me acuerdo Cuando era niño En Calera Uno pasaba Y había que saludar A todo el mundo Que se lo encontraba En la carretera Buenos días señor Buenas tardes Esa es la costumbre Del campesino El campesino Además cuando llega A un sitio Se saca el sombrerito Como sinónimo De respeto Mantener la disciplina En el auto No es que Este es aula virtual Oiga Con mayor razón Con mayor razón El año pasado Me dio tanta pena De ver que circularon Por redes sociales Lamentablemente Una foto De un chico de forestal Creo que era De un ciclo inferior En donde el chico Pues plácidamente dormido Atendía clases No puede ser aquello O sea No puede ser Créanme los chicos Tantos estudiantes Que buscan ahorita Entrar a la universidad Y ustedes ya tienen El privilegio De estar acá Y definitivamente No mantener Ese respeto Al alma mater Ya saben Lo que es el alma mater Entonces es de fundamental importancia El respeto Y la consideración Por todos Y por todas Saben que acá Todos podemos participar A mí me encanta Además que aprendan Yo siempre soy El más beneficiado Al final del ciclo Yo soy el que más Aprendo de ustedes Así que acá Realmente yo me pongo Al último Para poder aprender Nadie puede quedarse callado Todos Prácticamente acá Nos vamos a respetar Si alguien quiere salir Del aula virtual Igual me pide permiso Pero hay que regresar Inmediatamente Si alguien quiere participar Hay la opción De levantar la manito O de pedir la voz Sin ningún problema Hay que respetar El criterio ajeno Fíjense que importante Aquello Hay mucha gente A veces que se cree Dueño de la verdad absoluta No hay verdades absolutas No hay verdades absolutas Fíjense acá Están las líneas paralelas Que se decía antes Que eran dos líneas Que marchaban juntas Y que no se unían jamás Hoy dicen que ya es falso Que son dos líneas juntas Que marchan Y que realmente Se unen en un punto En el infinito Prohibido algunas cosas ¿No? Qué feo que se ve eso De masticar chiquitos Y ustedes ya son ingenieros Por estar el bra El celular El celular Fíjense que hoy en día Hay una campaña Que casi todas Universidades del mundo Están haciendo Para volver realmente A tener comunicación Efectiva En la familia Es decir Se están perdiendo Los canales de comunicación Porque estamos abusando Del celular Nos estamos volviendo Monosílabos Hay unos preguntar Y tiramos una manito O ponemos un OK Es decir Nos estamos olvidando De poder conversar De poder hablar Entonces Es importante Claro Yo en este momento No puedo controlar Puede estar en este momento Que estoy hablando aquello Puede estar hablando por teléfono Puede estar chateando Puede estar mensajeando Pero hoy es responsabilidad De cada cual Todos esos aspectos Los evalúo Y generalmente Los consideramos Para la calificación final ¿Cómo vamos a desarrollar La asignatura? A este nivel De ustedes Llega a nuestro trabajo Con estudiantes de pregrado Trabajo a nivel de posgrado En donde manejo Esta concepción Y esta filosofía Que es la libertad Con responsabilidad Esta filosofía Es la que maneja Paulo Freire Este pedagogo brasileño En donde él dice Que los estudiantes Definitivamente No son sacos En donde se les vacía Y se les llena De conocimiento Los estudiantes Son talentos humanos Que tienen capacidades Que tienen realmente Certezas Que tienen dificultades Cada cual es su mundo Aparte Y yo voy a manejar La asignatura Tipo posgrado Voy a abordar Otros temas Hay un documentito guía Si ustedes quieren Ya pueden visitar Ya está la aula Trazada en el EVA Ya está ahí Visítenla Ya está ahí El documento guía Está el sílabo Está toda la información Que he puesto Hoy en la tarde Ya le envío A la señorita Lely Para terminar La pinesa Hacerme firmar Las actas En cuadro Y del sílabo Ya la pongo ahí Para que ustedes Puedan realmente acercarse Y dar su veredicto Ese documento guía Es necesario que lo tengan Para poder ir analizando En clase Vamos a analizar Algunos Estos documentos Necesitan un resaltador Chicos La importancia De leer Creanme Lo que hoy en día Coba mayor vigencia Esta frase Que algún estudiante Hace algún tiempo Me dijo en primer ciclo Ingeniero ahí en mi casa Me enseñaron Que para poder hablar Y escribir Hay que saber leer Hay que saber leer Vamos a seguir trabajando En los mismos cinco grupos En los mismos cinco grupos Que hemos venido trabajando En el primer grupo Están ocho En el segundo Están ocho estudiantes En orden de lista En el tercero ocho En el cuarto siete Y ya les voy a poner En el grupo de WhatsApp Les voy a poner los grupos Entonces vamos a trabajar En esos mismos grupos Para los trabajos Que hagamos a nivel Del documento guía Y de las actividades De la obra Vamos a hacer análisis De En esta educación En la educación virtual Hay dos formas de trabajar Sincrónica o síncrona Como dicen Y asincrónica O asíncrona La sincrónica Es cuando realmente Se hacen trabajos autónomos Y de esa perspectiva Entonces vamos a trabajar En los temas Que tenemos En el documento guía Ahora sí quiero resúmenes Pero verdaderos resúmenes Ahora sí Si no aprendieron A escribir En los siglos anteriores Pues van a tener que hacer El esfuerzo por escribir Y tener la capacidad De síntesis Y la capacidad de abstracción Dos hojitas Como máximo De los resúmenes Hay que presentarlos En Word y PowerPoint Y subirlo cada uno A la plataforma Chicos no se olviden De aquello Siempre estén leyendo Lo que dice la plataforma Verán que ya están ahí En la plataforma Ya está explicada Toda la asignatura Todo el fin de semana Me lo he pasado Levantando Mis cinco asignaturas Que tengo Todas mis asignaturas Ya están subidas Sí Ya están subidas Por favor Las tareas No se olviden De subirlas En Word Y en PowerPoint No en PDF En Word No en PDF Verán porque no hay Cómo revisar Sí No hay cómo revisar Valen cuatro puntos Y cada estudiante Tiene que subir Si se hace un trabajo De grupo Tiene que poner Grupo uno Grupo dos Grupo tres Grupo cuatro Grupo cinco Entonces es un trabajo Individual Con su primera Apellido Y su primer nombre En mayúscula Las exposiciones Van a ser de diez minutos Utilizando Y voy a explicar Nuevamente cómo se hacen Las láminas de PowerPoint Puede ser que se olvidaron Sin leer textualmente Vale dos puntos Hoy más que nunca Nunca cobra vigencia Hace las exposiciones bien Fíjense que Con esta señorita Que estábamos repasando El día sábado Se gradúa en quince días Se gradúa en quince días Tiene treinta y siete láminas Y tiene que exponer Treinta minutos Yo dije Cuando en el momento Que le diga El presidente del tribunal Quede en el uso De la palabra Para hacer la presentación De sus resultados Usted tiene que controlar Treinta minutos Pero tiene que utilizar La presentación Como una parte referencial No para leerla textualmente Hoy más que nunca Voy a ser en eso Si voy a ser muy exigente Para que tratemos De utilizar las láminas De esa manera Nos vamos preparando Para lo que va a ser La exposición De nuestro proyecto De investigación Y de nuestra tesis Para optar el título De ingeniero O ingeniera forestal Yo siempre voy a ir Revisando el avance En el proyecto De investigación Todos partimos de ser A mí no me venga Decir a alguien Que ya tengo La problemática Quiero ver Si está de acuerdo A lo que dice El método científico Yo ya tengo Ingeniero la justificación Quiero ver Si está de acuerdo Al método científico Todos vamos A partir de cero Aquí vamos A ser solidarios Unos a los otros Creo que a uno A uno si medio Como que le llama La atención Iba a usar una palabra Que dijo el mexicano Una palabra fuerte Para ellos A uno si le Causa un poco De grado Dice yo ya tengo todo A uno lo desespera No, no Aquí todos Vamos a partir Desde la línea base Vamos a partir Como cuando van a correr Desde el punto de partida Entonces vamos a hacer Avances de la investigación Por cuanto a mí no me digan No, ingeniero Sabes que ya tengo Los objetivos Vamos a ver Si los objetivos están bien Estaban revisando Un proyecto de investigación De la Universidad Técnica De Quevedo Justo el día domingo Vuelta Porque tenía que enviarlo Este día El día hoy Hoy tengo que mandar A las 8 de la noche Me falta un poquito Revisarlo Y fíjense el objetivo general Con un verbo de acción Mal redactado Le estoy poniendo ahí Clarito Redácteme bien El objetivo general Y a un PHD Entonces por favor Que nadie venga a decir Ay, ingeniero Porque eso los pone nerviosos A los demás Hay otros compañeros Que no tienen absolutamente No se afanen No se desesperen Todos vamos a trabajar Al mismo ritmo Después hay que hacer Una presentación individual Al final de la asignatura En formato digital En Word y PowerPoint Por cuatro puntos De su proyecto De investigación De text Pero todos van a llegar Todos Absolutamente todos Aquí no voy a cazar Con unos Y dejarlos a otros Desguarnecidos No Aquí todos partimos De ser Óyeme bien Los que ya tienen adelantados Y no, ya tengo La problemática El año pasado Dijeron lo mismo Reversé la problemática Y no sabían No crean la problemática Reversé la justificación Y no sabían que la justificación De acuerdo a lo que dice El método científico Debe tener citas bibliográficas Y ir de lo general A lo particular Así que no Se me ufanen Aquellos que ya tienen adelantado Todos vamos a empezar Al mismo nivel Combines de acreditación De la asignatura La fecha de presentación Del proyecto de investigación De tesis Será más o menos Al final de la asignatura Para lo cual Yo les indicaré Oportunamente Y para acreditar La asignatura Pues ustedes necesitan Realmente hacer Este proyecto de investigación Y exponerlo En un seminario De exposición Individual Por dos puntos ¿Qué tiempo van a exponer El proyecto? Diez minutos Fíjense Son ustedes Treinta y siete Creo que son Tenemos que hacer Dos sesiones Nadie puede pasarse De los diez minutos Perdón Entonces para eso Las exposiciones Que vamos a hacer A lo largo de la asignatura Nos van a ir capacitando Para llegarnos preparados Al ciento por ciento Cuando nos toque hacer La presentación Y exposición De nuestro proyecto De investigación De tesis Que ya sería Al final Pero poco a poco Vamos a ir haciendo Exposiciones de avance Voy a tomar dos exámenes Voy a tomar dos exámenes De opción múltiple ¿No? Que van Tienen un valor Del cuarenta por ciento Es decir cuatro puntos Y el proyecto final De investigación De test Para mí es el más importante Ya pasadito a limpio En formato digital En Word y en Powerplay Va a ser considerado Como la prueba O como la evaluación Número tres De la asignatura Por cuatro puntos ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Consulto Estamos en el encuadre ¿Verdad? Sí, ingeniero Estamos de acuerdo Recuerden que el encuadre Es como jugar boli ¿No? Si no se trazan bien Las líneas Chita, comienzan a alegar Entonces El proyecto de investigación Con todas las observaciones Con todas las conversaciones Que les vaya haciendo En las revisiones periódicas Que vamos a ir haciendo Ese va a valer cuatro puntos Así que ya está garantizada La nota ¿No? Ya tienen prácticamente cuatro puntos ¿No? Es decir Y los dos exámenes De opción múltiple ¿No? Y lógicamente Hay que tomar La evaluación diagnóstica Que es una obligación Que se hace acá en la universidad Pero esa generalmente No la vamos a considerar Sino que más o menos Va a ser para conocer Un poco El nivel de conocimientos Que ustedes traen A la asignatura Presentación Del proyecto de investigación De tesis Para mí la planificación Y el orden Es de fundamental importancia Yo creo que el estudiante Y el día del encuadre Sepa realmente Cómo va a presentar Su proyecto de investigación De tesis Es de forma individual Dicen que hasta hace algún tiempo Antes de que se expidiera El reglamento El régimen académico Se podía hacer Hasta dos estudiantes La tesis Hoy no Hoy es de manera individual Por lo cual Tienen que coordinar Con un docente De la carrera Para que realmente Les pueda asesorar En el proyecto De investigación De tesis Consulten por la carga horaria De los docentes Hay docentes que tienen Bastantes horas Para poder dirigir tesis Consulten Por ejemplo Habían asignado una hora Yo ya tengo dos tesis Y otra que está por graduarse Tres Entonces consulten Con sus docentes Para poder saber Realmente Quién les puede asesorar En su proyecto De investigación de tesis Esto está de acuerdo A la carga horaria A la carga horaria Que tiene cada docente El proyecto De investigación de tesis Tiene que sujetarse A la reglamentación Vigente En la Universidad Nacional de Loja Previa a la obtención Del título de ingeniero E ingeniera forestal Ustedes dirán Ingenieros Que yo voy a dar Examen complexivo No, no El proyecto De investigación Es para aprobar La asignatura Independientemente Que después Lo ejecute Aunque me encantaría Que lo ejecute Créamelo No es por nada Yo no es que sea Peyorativo Con el examen Complexivo Ni mucho menos Ni tal vez Lo quiera menospreciar No Pero yo siempre digo Que la tesis Es una especialidad Chicos Chicas Es una especialidad Fíjense Tengo una Una estudiante Que se graduó En el proyecto Sinchona Creo año y medio Y posiblemente Está consiguiendo Una beca Fuera del país Y me pidió Una carta De recomendación Y lo que me piden La carta De recomendación Es que le ponga Cuál fue el título De su trabajo De investigación De tesis Entonces Ustedes realmente Deciden Pero de acuerdo A la reglamentación Vigente Ustedes tienen que hacer El trabajo de investigación Para aprobar la asignatura Y luego independientemente Que lo trabajen En la siguiente En el siguiente ciclo De acuerdo al artículo 21 Del reglamento De régimen académico Que está vigente Desde doviembre de 2003 Que ya vamos a ver adelante La tesis Pues ya no es como antes Que duraba dos años Hoy prácticamente La tesis dura 400 horas Con un margen De tiempo De 10% Así que puede ser Por arriba De los 440 O por abajo Que se yo 390 horas Es decir Más o menos Está en ese régimen En ese régimen Es decir Perdón 440 Y sería 360 ¿No? En ese orden Más o menos Está la duración Entonces Revisen Que su tema De investigación No se pase Ese tiempo Por ejemplo Que se yo Trabajo sobre Dendrología Sobre fases Penológicas Sobre fenofases Posiblemente No haya como hacerlo Entonces hay que Tomar en cuenta Prácticamente Porque cuál es El objetivo El espíritu De la ley De educación superior El espíritu Del reglamento Del régimen académico De que el estudiante Prácticamente En dos periodos Salga graduado Es la razón Es la razón Por la cual Hoy en día El reglamento Ya no habla De egresados Habla de no titulados Y eso incide En la acreditación De la institución Y en la acreditación De la carrera Entonces Con esa finalidad Es de que se dice De que el estudiante Realmente la tesis No puede durar Más allá De 400 horas Incluso hay una Modificación al reglamento Que les voy a indicar Más adelante Que habla incluso De un tiempo Menor Entonces Por favor Mucho ojo Cuando alguien Les dé una tesis Que sea con financiamiento Algunos dicen No me dan Dando dinero Financiamiento Tienes en cuestión Verán De apoyo logístico De equipos De herramientas Pero por favor No se metan En cuestiones Que vaya a sobrepasar El cronograma Que establece El régimen académico ¿Cuál es el esquema De presentación Del proyecto De investigación De TESA? Aquí está el esquema Que todos deben tener Primero El título Del proyecto De investigación En donde está El título El nombre del autor La organización Etcétera Esto voy a explicar Con lujo de detalles A lo largo de la asignatura Luego viene la problemática Dentro de la problemática Hay que incluir Las hipótesis O las preguntas De investigación Para cada objetivo Del proyecto De investigación De TESA Entonces van a decir Pero cómo sea Eso vamos a explicar No se preocupen Así que no se me apalen No se desesperen No se pongan nerviosos No les dé Qué sé yo Nerviosismo No, no Todo eso lo voy a explicar Que es una pregunta De investigación Que es una hipótesis Cómo se la redacta Qué va en la justificación Qué va en los objetivos Cómo se redacta El objetivo general Cómo se redactan Los objetivos Todo eso lo voy a explicar Absolutamente Todo eso lo voy a explicar Crédame lo que yo me quedé Para mí pues una Fue una verdadera satisfacción Que me llamaron Los estudiantes De De octavo ciclo Que les di clase En el siglo anterior En agronomía Y me pidieron Que se pudiera colaborar En agronomía Dando la clase De proyectos Porque me decían Que allá Les dicen Muy bien señor A ver En un mes Me presentan el proyecto Y en otro mes No, no puede ser El profesor Tiene que enseñar Cómo realmente se trabaja Entonces no se preocupen No se afanen No se desespere Cómo es la hipótesis Y ya dijo la hipótesis Cómo te hiciste No, no, tranquilo Ya vamos a ver Cómo se redactan Las hipótesis Las preguntas de investigación Marco teórico Qué ven la metodología En la población En la muestra Todo eso Les voy a explicar Cómo se van a redactar Los resultados esperados Cómo hay que hacer El cronograma de actividades Cómo hay que hacer El presupuesto En el presupuesto Generalmente van rubros Como los recursos humanos Recursos físicos Otros servicios Si se ponen unos imprevistos Del 10% Todo eso Lo vamos a explicar La bibliografía Y los anexos Es decir El proyecto de investigación De test Tiene 11 ítems 11 ítems Hace dos años Generalmente tenía 12 Porque las hipótesis Las preguntas de investigación Estaban en un ítem aparte Desde hace año y medio Las pusieron Y las unificaron Dentro de la problemática Estos 11 ítems Los vamos a trabajar A lo largo de la asignatura Y voy a empezar El abordaje De lo general A lo particular Si no lo permite La próxima clase Voy a hablar De algunos términos Que son importantes Manejarlos en investigación Para que ustedes los entiendan Para que todos Vayan entendiendo Desde el principio De la manera Que no voy a adelantar Y ya voy a hablar Que se dio de la problemática No, pues no voy a hablar Aquello Voy a hablar primero Del método científico De la evaluación Realmente que habla El método científico El método científico Generalmente Va de lo general A lo particular Así voy a abordar Las clases Hora de ingreso Ya dije que es el lunes 15 y 10 Que la podamos empezar A tiempo Depende de nosotros Un poquito A la universidad Ya pase por mí Y ya pase por mí Deja juegas Hay que estudiar Hay que saber estudiar Y hay que volver a estudiar Chicos Fíjense Pero es linda cosa Todo va por estudiar Sí, lamentablemente Es así Y toda la vida Verán Yo, por ejemplo Créanme lo que yo Lo que más hago Me encanta estudiar Además A mí Mi hobby Preferido Es leer Me encanta La lectura Y uno cada día Aprende más Y es bonito Hasta para poder Conversar A mí me decía Creo Allison Que le gusta mucho La lectura Les recomiendo Que lea Ya cuando uno Empieza a leer Lean cosas facilitas ¿Verdad? Por ejemplo Lean El principito Por ejemplo Lean los libros No sé De Miguel Cervantes De María Después Para subir un escaloncito Un poquito más Lean los de Guarte Rizzo Pero de Sojando Margarita Son menos fáciles De entender Después ya váyanse A Chalen Bukowski No sé A Borges No sé A García Márquez ¿No? Pero hay que chicos leer Hay que leer Chicos Créanmelo Créanmelo Que la gente que lee La gente que lee Tiene un bagaje Cultural diferente Fíjense Dice que José Luis Borges Decía Que las personas cultas Tienen que leer José Luis Borges Porque Luis Borges Es un poeta Y escritor Argentino Y él dice una máxima Dice Las personas cultas Tienen que saber leer Tienen que leer El chico Fíjense A los que no les gusta La lectura Hay incluso ahorita Aplicaciones En el internet Los audiolibros O audio box Usted pone Carga esa aplicación En el celular Incluso puede escucharlo Dice Quiero Ponen ahí Dice Quiero leer Por ejemplo El libro No sé Los miserables De Víctor Hugo Lo ponen En el audio box Y usted puede estar En la noche Con los audífonos Y está escuchando Si mismo no le gusta leer Es decir Fíjense Hay tantas facilidades Hoy en día Para poder estudiar A la universidad Se viene a hacer aquello A estudiar A saber estudiar Y a volver a estudiar Si no hacemos aquello Definitivamente No estamos garantizando Nuestra presencia En la universidad Todos esos aspectos Que yo he indicado Yo los voy llevando A lo largo De toda la asignatura Es otra cosa Que nos decían La semana anterior En este curso Que los docentes Mentalmente están Conjuntiendo La evaluación Con la acreditación Evaluación Es diferente Acreditación Es otra cosa Fíjense Una máxima Anoten Esta máxima Ahí Anoten Esta profesora Dijo que Dime cómo evalúas Así hay que decirles A los docentes Dime cómo evalúas Y te diré Cómo enseñas Y cómo aprenden Tus estudiantes Miren esta frase Qué hermosa Dime cómo evalúas Y te diré Cómo aprenden Tus estudiantes Y cómo enseñas Tú las clases Mucha gente Está confundiendo La evaluación Con la acreditación La evaluación Es todo el proceso Esto que yo les voy Indicando Que yo voy calificando Que es el avance Del proyecto Las exposiciones Los trabajos Ese bagaje De conocimientos Esa es la evaluación Cuando yo al final Los reúno a ustedes Para socializarlos Estoy socializando Yo a la calificación Que ustedes han ido Ese cúmulo De cantidad de cosas Que van haciendo Entonces yo como profesor Lo único que sumo Saco un promedio Y les digo Señores Esta es la calificación De ustedes Que es producto Del trabajo De ustedes Yo no pongo la nota La nota Se la ponen Ustedes Y cómo se la ponen Con el esfuerzo Con la perseverancia Con estudiar Con saber estudiar Y volver a estudiar Aquí está la bibliografía Que también está En el documento guía Ya pueden bajar El documento guía Ya está subido En la plataforma Eva De nuestra asignatura Sí Ya está subido ahí Y lógicamente Libertad con responsabilidad Esa es mi filosofía De trabajo Créamelo Estimadísima señorita Señores estudiantes Si hoy no hacemos aquello Estamos fregados Hoy nadie nos puede controlar ¿No? Fíjense que hoy en día Según la Otra conferencia Que dio una docente De esta universidad De España Decía que hoy en día Los profesores Estamos y los estudiantes Estamos trabajando Tres veces más Que presencialmente Por la virtualidad Pero que estamos cumpliendo Con mayor responsabilidad A pesar que tenemos Más libertad ¿Por qué? Porque definitivamente Nos estamos volviendo Cada vez Las personas Que definitivamente Queremos hacer bien Las cosas Nos estamos volviendo Cada vez más Responsables Responsables Entonces la filosofía De trabajo Libertad con responsabilidad Y el éxito viene asegurado Como dijo Enantes Erika Con conocimiento Con esfuerzo Y actividad ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Cuéntenme ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien ingeniero Bien ingeniero Qué bonito Qué lindo chicos Qué lindo Ya son cuasi ingenieros forestales Ustedes son cuasi ingenieros forestales Así que Ustedes ya no están Ya no están En el nivel que estaban antes Hoy son cuasi ingenieros forestales Muy bien Voy a continuación A continuación Entonces voy a explicar Otro requerimiento Que es de fundamental importancia Que los docentes Tenemos que hacer Que es el sílabo ¿Me confirman Si estamos hablando en pantalla Por favor? Sí, sí Se habla en pantalla En la pantalla Yo le pague Muchísimas gracias Voy a hacer la presentación Y socialización del sílabo Porque es una obligación De los docentes La nueva ley de educación superior Que se expidió En octubre del 2010 Fíjense Cambió un antes y un después De la enseñanza En la educación superior Antes del 2010 Los profesores Vivíamos interesados Preocupados Afanados Desesperados por enseñar Después del 2010 La ley planteó De que realmente Se haga Importancia E hincapié En el aprendizaje Y es obligación De los docentes Socializar el sílabo Porque luego de eso Ustedes tienen que firmar Un acta En donde prácticamente Les preguntan Si el docente Socializó el sílabo Porque el sílabo Viene a constituir En un documento Habilitante Habilitante ¿Qué quiere ser habilitante? Que tiene utilización Desde el punto de vista Legal Es decir Pero estamos en el encuadre Estamos poniendo de acuerdo Pues yo no puedo después Cambiar Decir A ver muy bien Este examen Creo que me copiaron Salieron bien Toditos tienen Hombre Toditos tienen 3.80 4 No, no Les voy a cambiar Que valga 2 Y un examen En cambio Que se yo Que se cayeron toditos Sacaron uno Este si vale 4 No, no, no Lo que dice el sílabo Es documento Habilitante Así que chicos Ejercan sus derechos Los seres humanos Así como tenemos Obligaciones Tenemos deberes Tenemos también derechos Y los derechos Se los exige Se los exige Los derechos Hay que exigirlos Los deberes Hay que cumplirlos Las obligaciones Hay que cumplirlas Entonces me voy a permitir Socializar el sílabo Porque ustedes conozcan Realmente Que es lo que vamos a ver En la asignatura Ustedes son del régimen 2009 Alguna información del sílabo ¿Qué es el sílabo? El sílabo en definitiva Es donde uno enlista Todos los contenidos Los contenidos programáticos De la unidad O de la asignatura Es decir Ahí prácticamente Es donde se condensa Cómo el docente Va a articular Las diferentes metodologías Para conseguir Los resultados O logros de aprendizaje Por eso yo ¿Qué sé yo? Hago yo Exposiciones Resúmenes Revisión de los trabajos Una cantidad de insumos Que vamos generando Para lograr Que el estudiante Pueda empoderarse Del conocimiento Yo estoy preocupado Por el aprendizaje No estoy preocupado Por la enseñanza A mí me interesa Que mis estudiantes Aprendan Pero para poder aprender Dije Primerito Atención Comprensión Motivación Y emoción Es decir Estoy dando Los lineamientos básicos Si ahí me dicen Oiga ¿Por qué este estudiante El profesor Tiene la obligación Verá De demostrarle A un estudiante ¿Por qué no sacó La nota mínima? Tiene que demostrarle Verá Tiene que demostrarle Y tiene que hacer Todas las herramientas Metodológicas Para que el estudiante Se pueda realmente Poner al tono De los demás Es decir La ley le dice Al docente Oiga ¿Usted qué hizo Para que este estudiante No tenga cuatro Sino que haya llegado A la nota mínima Que siete Usted tiene que demostrarle Porque realmente Hoy en día Trabajamos en base A resultados O logros de aprendizaje Esta es la información General que está En el sílabo Y que es de fundamental Importancia Cuando uno hace Un posgrado Porque cuando uno Hace un posgrado La universidad Que uno va Tiene que ser Una universidad Que sea reconocida Por las universidades Ecuatorianas Y ven este tipo De códigos Verá Que parece Que fueran Tan insignificantes Por ejemplo El código De la UNESCO Miren En donde están Prácticamente Las universidades Que son reconocidas A nivel mundial Está en lo que tiene Que ver con los créditos Y esto es de fundamental Importancia Yo necesito Como prerequisito Que ustedes ya sepan La metodología De la investigación Científica Y la Como prerequisito Que son los que se Imparten de manera Paralela Elaboración y gestión De proyectos productivos ¿Cuáles son los objetivos De la asignatura? A mí me interesa Como docente Que ustedes conozcan Los fundamentos teóricos De la investigación Y el método científico Miren Uno de los graves problemas Que tenemos nosotros Los ingenieros forestales Y los ingenieros en general Es de que somos Muy tecnicistas Somos muy pragmáticos Y hemos descuidado La parte teórica La parte metodológica Y eso definitivamente Mira a ver Nos trae muchos problemas Estaba leyendo el trabajo El proyecto de investigación De esta universidad técnica De Quevedo Y justamente tienen El mismo problema Es decir No conocemos La importancia Que tiene por ejemplo El método científico Es de fundamental importancia Es de fundamental importancia En la asignatura Vamos a ver aquello Y en base a esos fundamentos De lo que establece El método científico Lo que establece La investigación científica Finalmente queremos Aplicar esos conocimientos Para poder estructurar Nuestro proyecto De investigación De tesis Que nos habilite En el futuro Obtener nuestro título De ingeniero E ingeniero Con el examen Complexivo Pero realmente Si alguien no hace Su proyecto de investigación ¿Cómo va a generar Una propuesta De investigación? Entonces A mí me interesa Que el estudiante Pueda aplicar Todo ese bagaje De conocimientos Para poderlo realmente Acumular Para poderlo realmente Depositar En la elaboración De su proyecto De investigación De tesis ahora Y en el futuro En los proyectos De investigación Que le corresponde hacer Y para eso Realmente articulo Los siguientes contenidos Primero vamos a iniciar Como establece El método científico De lo general A lo particular De lo grande A lo pequeño De lo ancho A lo angosto Es la ley De la embúrgura Vamos a hablar De la filosofía De la ciencia El método De la ciencia Tipos de investigaciones La investigación científica El método Metodología De la investigación científica El enfoque De la investigación cualitativa Incluso al final Del documento Hay algunas Sugerencias Cómo redactar Y cómo presentar Realmente un proyecto De investigación Fíjense Una de las mayores Qué sé yo Diría Y uno de los mayores Problemas Que hemos tenido En las profesiones técnicas Nos han manejado Con algunos estereotipos ¿Verdad? Siempre nos dijeron Que los técnicos O sea Nuestras tesis Eran Buenazas Y que realmente Todas las investigaciones Cuantitativas Son buenas Y que las cualitativas No son tan buenas Todo lo contrario Hoy en día Está demostrado Que las investigaciones Cualitativas Son las que generan Mayor producción científica A nivel mundial Las ciencias sociales Es donde se escribe La mayor cantidad De información Que puede tener Una aplicación Realmente De inferir Esa información Nosotros hacemos Una tesis Y solo podemos inferir Para lo nuestro Por ejemplo Una chica Hizo recién En Cinchona Que se yo Enraizamiento Invito de Cinchona Oficinales Probando ácido Indolacético Y benzina Aminoculina Esos resultados Se ajustan A la realidad Yo no los puedo Generalizar No puedo decir Que se aplique En todo el mundo Pero en cambio En las ciencias Que se yo Sociales Alguien se hace Un test Que se yo Para poder Evaluar La inteligencia Múltiple Para poder No sé Evaluar El coeficiente Intelectual Que lo generaliza Todo el mundo Sin embargo A nosotros A veces Nos generaron Ese estereotipo De que las Investigaciones Sociales Generalmente Tienen menor Calidad Que las Investigaciones Cuantitativas O tengan Y no es así Y eso vamos A deconstruir A lo largo De la asignatura Porque a mí Me interesa Que mis estudiantes Conozcan de aquello De esa manera La asignatura Entonces Contribuye A la formación Profesional Porque es importante Miren que Yo les dije a ustedes De que Las personas Aprendemos De tres formas De manera Cognositiva De manera Psicomotriz Y de manera Afectiva Es importante Tener conocimientos Es importante Realmente saber Tener el conocimiento Científico Es de fundamental Importancia Pero hay que tener Despertar habilidades Y detestas Para poderlo aplicar Para poderlo Relacionar Con otras asignaturas Con la estadística Con el diseño Experimental Y en función De aquello Generar propuestas De investigación Miren Hoy en día Casi creo Que todos Los profesionales Que están trabajando En instituciones Públicas O privadas Están inmersos En proyectos De investigación En proyectos De desarrollo A ustedes No le evalúan Verán Hoy en día No le evalúan Por asistencia Hoy en día Lo evalúan Por resultados Esperados Es decir Dicen A ver Muy bien Usted está trabajando En el Ministerio Del Ambiente En la Secretaría Del Agua Es decir ¿Cuántas propuestas Ha generado? Entonces eso es De fundamental importancia Hoy en día Entonces la asignatura Tiene relación directa Con el currículo De nuestra carrera De ingeniería forestal Porque definitivamente La investigación Tiene que ser Un eje transversal Es decir Tiene que ser Un eje Que atraviese Prácticamente A todo Es decir En todo Estamos haciendo Investigación Investigación Que puede ser No sé De carácter Per se De carácter Científico Investigación Que puede ser De carácter Aplicativa Pero todos De una u otra manera Estamos generando Investigación Pero la investigación No se genera De la nada La investigación Se genera En base A problemas De investigación Y esos problemas De investigación Son los problemas De la realidad Profesional Esos son los que Vamos a sacar Y esos vamos a ver Si los que están Con los proyectos DT sacaron De un problema De la realidad Profesional Eso vamos a ver Vamos a ver Si efectivamente Su problemática Responde A un problema De la realidad Profesional Porque la investigación Tiene que ser Totalmente transversal Para de esa manera Apoyar al currículo De la carrera De ingeniería forestal Cada uno De los contenidos Hay que irlos Articulando Con los resultados De aprendizaje Que yo dije La filosofía De la ciencia El método De la ciencia El tipo De investigación Se va generando Con cada uno De los resultados De aprendizaje Esta es la parte Más labrada Que nosotros A veces como Docentes técnicos Se nos dificulta Bastante Es decir Tenemos que ir Tratando de articular Para cada uno De los resultados De aprendizaje Que metodología Aplico Para que el estudiante Pueda empoderarse Del conocimiento Yo les dije A ustedes Que a mí me interesa Que mis estudiantes Aprendan Y para eso Entonces genero Diferentes metodologías De aprendizaje Que se yo En cada uno De los contenidos Voy generando Diferentes metodologías Diferentes exposiciones Para que realmente El estudiante Vaya empoderándose De cada uno De estos siete contenidos Que hemos expuesto En el sílabo Además los resultados De aprendizaje Tienen que contribuir Al perfil de egreso De la carrera ¿Qué es el perfil De egreso De la carrera? Es decir Donde el estudiante Se va a emplear Yo les dije A ustedes Que esta asignatura Es de carácter Profesionalizante Es decir Ya a ustedes Les vamos a dar Las herramientas Para que se puedan Desempeñar En la vida profesional Como futuros ingenieros E ingenieras forestales Entonces Por ejemplo En el perfil de egreso Hice argumentar Las bases conceptuales Y metodológicas De la investigación científica Si usted llega a trabajar En un equipo Multi e interdisciplinario Sabe realmente Cómo hacer un proyecto De investigación Sabe cómo planificar La investigación Sabe cómo compartir Información Fíjense que hoy en día El trabajo aislado Definitivamente No se puede hacer Hoy más que nunca Con esto de la pandemia Se vinieron a generar El trabajo multi E interdisciplinario Es de fundamental importancia Que el futuro ingeniero E ingeniera forestal Tenga esa habilidad Para argumentar Para planificar Para poder compartir Información Y generar investigación A todo nivel Aquí está la bibliografía Que igual consta En el documento guía Y aquí viene la parte Más importante Que posiblemente Todas las partes Son importantes del sílabo Pero esta parte Es de fundamental importancia Porque recuerden Que el sílabo Es un documento habilitante Nos estamos comprometiendo El docente Y los estudiantes Cómo vamos a desarrollar La asignatura Y aquí vienen los parámetros O las formas de evaluación Los exámenes Vamos a tener Tres evaluaciones La primera Y la segunda Que son con Preguntas de ocio múltiple Y la tercera Que va a ser El proyecto de investigación Imagínense por ejemplo Que yo al final De la asignatura Con el ánimo De ser malo De ser que se yo Malvado diría yo Digo chuta Que viste Los proyectos están Súper bien Casi todos se merecen cuatro Pero digo no Les voy a poner uno O digo no Saben señores De que los proyectos Están tan bien Que les voy a tomar examen No puede ser Es decir Ya declaré yo De que realmente Vamos a tener Estos parámetros de evaluación Los exámenes Van a valer el 40% Los informes Van a valer el 40% Y la participación Va a valer el 20% Dividida Como yo les dije antes Con la asistencia Que para mí Es fundamental Estos parámetros De evaluación Chicos Por favor Tienen que tomarlos Muy en cuenta Exíjanles A sus docentes Que les den Cómo van a ser evaluados Yo creo que lo peor Que puede pasarle A un estudiante A cualquier estudiante Porque nosotros Cuando entramos A este seminario Que les digo Que le dieron A la Universidad Española Lo primero que nos explicaron Cómo iba a ser la tarea Para aprobar Yo hasta el día El día de mañana Tengo que presentar la tarea Para poder aprobar Pero ya nos dijeron Exactamente Qué alineamiento será Es decir Miren Yo pienso Que lo peor Que le puede pasar A un estudiante Es entrar a una Cualquier metodología De enseñanza-aprendizaje Y que no sepa Cómo lo van a evaluar Que no sepa Cómo realmente Va usted a aprobar El estudiante No es adivino No tiene una bolita De cristal Para alinear al profesor Que el trabajo Tenía que tener caráctula O que tenía que tener Revisión de literatura Etcétera Etcétera Estos parámetros De evaluación Vamos a considerar En el sílabo Y de esa manera El sílabo Es el que reposa También En la página Que está subido En el EVA De la asignatura ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Bien ingeniero No están dormidos A ver si están todos O ya se fueron A ver Si están todos O no ¿Dónde están? Sí ingeniero Eso Cuidado Cuidado Estos ya son Ya son Estudiantes De otro nivel ¿No? Estos ya son estudiantes De otro nivel Y por lo tanto Por lo tanto Este Ya tiene que mover Los intereses Particulares De ustedes ¿No? Quiero terminar La primera parte Del encuadre Con una frase Hermosa Que me la compartió Que me la compartió Mi hija Mi hija es médica Y Y con ella conversábamos Y ella hablaba Yo le decía Mira Por los sueños Se suspira Y por las metas Se trabaja Y ella me dijo Sí Yo voy a hacer aquello ¿No? Oiga Y ella Buscaba un posgrado Buscaba un posgrado Para hacer en medicina Desde hace Lo está buscando Desde hace Tres años y medio Que se graduó Se fue un año A México A estudiar En una universidad Para prepararse Al examen El ENAR Que se llama en México Para poderse preparar Al examen Se matriculó En una universidad La Salle En México Y Para poder dar el examen Y en En medio ciclo Que se fue Solo para prepararse Para el examen Para el examen Escucharán Para el examen Y me decía Papi por favor Díganle a los estudiantes Que estudien Cuando están en la universidad Porque uno después Realmente ve lo que le hace falta Y a medio práctico Un día que estaban Terminando el curso Y que se iban a presentar Al examen El gobierno mexicano En base a la presión Que hacían los Los médicos mexicanos Hicieron que cambien El porcentaje Para los extranjeros Y se quedó Y se quedó ya por un punto Se quedó por un punto El posgrado Regresó Desecha Muerte Y todas cuestiones Después vino acá Se comenzó a presentar A uno Otro posgrado Le salió uno Aquí en el Ecuador Dijo No yo no quiero ese Yo busco Un posgrado Que esté a mi nivel Y a punto Dijo A las universidades Esto tengo Le digo No puede ser muy alto Tengo que apuntar Porque por los sueños Se suspira Y por las metas Se trabaja Y entonces Desde hace un año Comenzó a prepararse Y comenzó a estudiar portugués Porque quería presentarse A una universidad brasileña Estudió un año portugués Aprobó el examen De portugués En Brasil Y dio el examen Le tomaron Cuatro 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 Profesores En portugués Todo en portugués La prueba Igual dieron En la embajada En Quito Bueno Y hace algún tiempito Ya está en Brasil Haciendo su posgrado Está en una Estén En una de las universidades Está en el top ten Que es la PUCI Que es la universidad católica De Está en Río de Janeiro Y estudiando Y Hace algún tiempito Cuando ya pasé Lamentablemente El encuadre con ustedes Me dice Papi Le voy a mandar una frase A usted Que le encanta Esto de la motivación Con sus estudiantes Y que le gusta Que sus estudiantes Progresen Le voy a mandar La frase Le voy a mandar La frase De El encuadre Que nos hizo Mi profesor Profesor Del posgrado Que está haciendo Está haciendo un posgrado En mastología Dice del posgrado Que nos hizo El profesor Y le voy a pasar A usted Pero lamentablemente Me la pasó Cuando creo Que había pasado Ya Una semana Creo que hice El encuadre Con ustedes En el ciclo anterior Y me quedé Con la pena De hacerlo Y dije Si Diosito Así me lo permite Y soy profesor Nuevamente De ustedes Les voy a socializar Realmente El mensaje Que yo les quiero dejar El mensaje final Del encuadre Que quiero hacer En esta primera parte Y quiero compartirlo Con ustedes Fíjense La diversidad Realmente Está marcada En todos Y cada uno De nosotros Definitivamente Nosotros No somos iguales Todos somos diferentes Fíjense Que el Ecuador Incluso En uno de los primeros Artículos De la constitución Plantea De que el Ecuador Es multidiverso Multicultural Y multietnico Es decir Nosotros nos reconocemos En la diversidad No en la igualdad No en la igualdad No en la igualdad Pero nuestras diferencias De todo tipo Que pueden ser Económicas Pueden ser sociales Pueden ser culturales Pueden ser religiosas Etcétera Etcétera Jamás Nos pueden hacer desiguales Solo diferentes Solo diferentes Por favor Que nadie Que nadie Absolutamente a usted Lo trate como desigual Que nadie Por ser de calera O por ser no sé De cualquier parte Lo trate como desigual Somos diferentes Somos diferentes Porque cada persona Es un mundo aparte Cada persona Somos realmente Un conglomerado En donde nosotros Tenemos nuestros propios problemas Nuestras propias dificultades Todos somos diversos Entonces tenemos que reconocernos En la diversidad En la diferencia Generalmente Nuestras diferencias biológicas No nos pueden hacer diferentes Desiguales Nuestras diferencias económicas No nos pueden hacer desiguales Nuestras diferencias sociales No nos pueden hacer desiguales Solo diferentes ¿Cuál es la diferencia Que existe entre hombre y mujer? Es la cuestión sexual Pero en eso No nos marca desigualdad Nos marca Nos marca Diferencia Somos diferentes Nomás Entonces Estimadísimas señoritas Señores estudiantes Nunca Veamos a nadie Por debajo Por arriba del hombre Es decir Todos somos diferentes Y desde esa perspectiva Mi mensaje final Quiero compartirles con ustedes Esta frase Que me envió mi hija Del encuadre Que dice que les hizo El profesor Dice a mí me mató Y definitivamente Me dejó aquello atómica Y quiero realmente Compartirla con ustedes Porque desde este día Quiero decirles a ustedes Que me comprometo A lo siguiente Con mi especial respeto Y consideración Y cariño Que siempre Les digo a todos Y cada uno De mis estudiantes forestales Que desde hoy Me hago responsable De la formación académica Y personal de ustedes Para que vuelen alto No para que el mundo Los vea Sino para que ustedes Vean al mundo Y alcancen El éxito esperado Este es el compromiso Que quiero hacer Este es el mensaje Final que quiero hacer El día de hoy Quiero comprometerme Con ustedes Y conmigo A aportar Lo que esté a mi alcance Quiero estar realmente A la altura De lo que ustedes exigen Para contribuir Modestamente A la formación académica De ustedes Pero sobre todo A la formación Personal Pero no realmente Para que vuelen alto Sino para que realmente Ustedes Desde arriba Puedan ver A todas las personas Como el águila Y que de esa manera Alcanza en el éxito Y miren Puse ahí una imagen Con el rostro de ustedes Ese rostro Simboliza el rostro De todos y cada uno De ustedes Y yo sé Y realmente Tengo la plena seguridad Que en menos Que se yo De tal vez En un año Ustedes estarán Con su capa Su birrete Y una medalla Realmente puesta En el cuello En donde los habilita Para ser ingenieros E ingenieras Por estar Ese es el compromiso Que quiero que el día De hoy Hagamos Al menos yo me comprometo Realmente a aportar Con mis modestos Conocimientos Para que todos Absolutamente todos Puedan al final Sentirse contentos Y satisfechos Y decir Aquí está mi proyecto De investigación de test Así que no se afanen No se desesperen No se pongan nerviosos Si no tienen absolutamente nada Todos Vamos a ir dando Los mismos pasos Todos vamos a partir De una línea base Porque desde el día de hoy Me hago responsable De la formación académica Y de la formación Sobre todo personal De ustedes Pero quiero que ustedes También adquieran Ese mismo reto Esa misma responsabilidad De quererse formar Como futuros ingenieros E ingenieros forestales Creanlo que para mí El mejor regalo Que me dan mis testistas Yo no quiero que me den Absolutamente nada Yo ya ni voy a los grados Si quiere ver Solo les digo Envíenme una fotito Así como la que está ahí Y abajito que diga La calificación de su tesis Nada más La mejor motivación Que ustedes pueden tener En este momento Son dos Que son de carácter académico Y que son de carácter Motivacional Que ya las vamos a ver Más adelante ¿Estamos? ¿Cómo estamos? Sí, ingeniero ¿Nos comprometemos O no nos comprometemos? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Sí, ingeniero Muy bien A eso nos vamos a comprometer Y entonces vamos a ver aquí Ahora sí Ya pasando Más concretamente A lo que tiene que ver Con la asignatura ¿Me confían Si están viendo Por favor las láminas? Sí, ingeniero Muy bien Voy a hacerles acuerdo Lo que ustedes ya saben No importa Ya sabemos No, yo quiero que lo hagan bien Esta vez ustedes Tienen que hacerlo No de manera ordinaria Tienen que hacerlo De manera extraordinaria Las exposiciones Tienen que ser Ya profesionales Tienen que ser A nivel de posgrado A nivel de profesionales De posgrado Y para eso Entonces vamos a recordar Cómo hay que hacer Las láminas De PowerPoint Yo siempre digo Yo siempre digo Que cuando uno expone Y en el caso de ustedes Tiene que haber dos motivaciones Tiene que haber La motivación académica Que es la que va a permitir Aprobar en este momento La asignatura Pero la motivación Más importante Es la motivacional Que se están preparando Para llegar Al aula de grados Ya sea virtual O ya sea física Para adoptar El título profesional La primera académica Es de fundamental importancia Porque usted tiene que convencer Al docente Con su presentación Al tribunal Tiene que convencerlo Con su presentación Pero yo siempre digo Que la más linda Y la más bonita de todas Es la sentimental Es la motivacional Es la afectiva Porque posiblemente A veces Cuando uno expone la tesis Sea la primera vez Y la última vez Que uno exponga Frente a lo que más ama A lo que más adora Que pueden ser sus padres Que puede ser su esposa Si están casados Sus hijos Etcétera Yo me acuerdo Cuando yo expuse mi tesis Yo todavía tenía El privilegio De tener a mi padre vivo Después cuando me gradué en Cuba Me acompañaron dos compañeros De la maestría Ya no estuvo Ni siquiera mi familia Pero mi papá Que había desaparecido Entonces miren Esto tienen que ustedes Adoptarlo como un compromiso De vida Como una filosofía De trabajo Siempre se ha dicho a ustedes De que la importancia Hoy en día Miren de los medios audiovisuales Como la mayor Vigencia Hoy en día Que estamos en esta virtualidad Yo les comentaba a ustedes Que esta universidad Dice que está queriendo Poner de moda La virtualidad De la realidad Es decir Están tratando De la realidad Volverla virtual Y para eso Lógicamente Juega un papel fundamental Los medios audiovisuales Porque los medios audiovisuales Permiten la transmisión Del conocimiento Permiten la transmisión De información De manera Interactiva Cuando uno generalmente Habla Existen dos momentos Fundamentales La emisión Del mensaje Y la recepción Del mensaje De la emisión Del mensaje Depende la calidad De la recepción Del mensaje Es decir Si usted utiliza Una presentación Que no es la adecuada Posiblemente el mensaje No le va a llegar Al auditor Yo siempre les he contado A ustedes De que a lo largo De la historia A mí me tocó pasar Por papelógrafos Se escribía con papelitos Y marcadores Luego vino la cuestión De los acetatos Las transparencias Posteriormente Posteriormente Ya vino Un profesor Que era vanguardista Que nos daba Cuencas hidrográficas En la carrera Y vino con filminas ¿No? Pero eran carísimas Solo él podía hacer aquello Porque se necesitaba Una cámara canon Y hoy tenemos Powerpoint Que es una bendición Prácticamente Pero que tenemos Que saberlas hacer No es Prácticamente Que Powerpoint Se maneja solito Y que solito Hace magia La exposición Siempre debe ser El que está atrás Del proyector Haciendo la presentación Para eso Entonces Vamos a considerar Las 14 reglas De Powerpoint Que ustedes ya no Primero La imagen Introductoria O una frase Introductoria Que permita romper El hielo Relacionado Con la temática Que estamos exponiendo De eso No voy a explicar Mucho Que ustedes ya Ya las exposiciones Pues tengo que poner El texto No necesariamente No necesariamente Me permita explicar Si es una definición Pues tendría que ponerla Entre comillas Pero con el tamaño De letra adecuada Lo peor que puede pasar Es cuando realmente Exponen Haciendo Control C Y Control V A mí me da mucha pena Pena cuando algunos Haciendo la lámina Hacen doble exposición Van leído la lámina Y después le explican O la lees O la lees O la explicas Ponte de acuerdo La lámina Tiene que ser Utilizada Es decir Tiene que uno Utilizarla Como una referencia Para poder ir explicando Y por eso PowerPoint nos ofrece Tantas virtudes Resaltar Colorear Subrayar Negritas Cursiva Palabras claves Que yo me puedo olvidar Ahí las voy a resaltar más Para poder exponer ¿No? Yo siempre pongo Perdóneme Gaby Que siempre me tome su nombre A mí me encanta Escucharla Gaby Ese timbre de voz Que le pone Esa energía Que le pone A mí me encanta Me encanta Cuando veo que jóvenes Ustedes están empezando Ustedes tienen Lo que los viejos No tenemos Como en mi caso La juventud Y la salud Que ustedes tienen eso Yo no tengo eso ya Pero qué hermoso Escuchar realmente Alguien que viene Con una alegría Que expone Oiga A mí me da tanto gusto Ver cómo los chicos Se exponen A mí me decía Una señorita Creo que era de segundo No me acuerdo De qué ciclo En el ciclo anterior Y me decía Que cuando ella exponía Estaba toda la familia Escuchándola Oiga Tenemos esa Esa motivación Especial Hoy en día Entonces Tratemos De exponer Utilizando la lámina Y para eso Usamos realmente Las herramientas Que tiene Powerpoint Séptima Contraste de colores Ustedes ya saben eso Hay colores Que no se llevan bien Por ejemplo Si utilizamos el celeste Con el amarillo No va a haber nadie Si utilizamos el azul No sé Con el celeste No va a haber nadie Busquemos colores Que a mí me permitan Realmente Llegar con mi mensaje ¿No? Tratar de que realmente La diapositiva La diapositiva Incluir una figura Una imagen Un texto Una fotografía Etcétera Que me permita clarificar Fíjense Fíjense Los seres humanos Aprendemos mucho De manera visual Visual Se han dado cuenta Por ejemplo No sé No sé Una explosión Que de repente Alguien les dio Con una Una imagen Y se les quedó Grabado en la mente Y el cerebro Ya va maquinando Cómo va aprendiendo De tal manera Que cuando el expositor Hace el uso De la lámina Generalmente La diapositiva Fue un papel fundamental La figura La imagen Que usted tiene Entonces vayamos Combinando aquello Pero que sean pertinentes Porque si yo te impongo Algo que no sea pertinente A la temática Están exponiendo Sobre el método científico No sé Ya alguien me expone Por ejemplo La foto No sé De Ronaldo Pues todo el tiempo De estar pensando Que qué sé yo Cómo le fue En la Champions League O estar jugando ahorita No, no va a estar jugando ahorita O sea La mente está maquinando Pero producir El efecto contrario Nueve Nunca usar animaciones Producen el efecto contrario Pero hay gente Que definitivamente Se empeñe Porque además Demora hartísimo Yo siempre les cuento A ustedes Una vez me acuerdo Que llevé a unos estudiantes Hace ganas De venir a esta virtualidad Llevé a unos estudiantes Al aula magna Para escuchar una presentación Que hacían los de bienestar estudiantil Y habían puesto En todas las láminas El logotipo De la universidad Que giraba A la derecha Y a la izquierda A la derecha O ya estábamos mareados Yo quedando Con el colesterol elevadísimo Andaba mareados Nos producen el efecto contrario Desvían la tensión Y además Genera mucho tiempo Imágenes bien puestas Colores bien resaltados Y de esa manera Realmente Yo puedo hacer Una presentación Que sea de carácter Magistral Las presentaciones Ustedes hoy van a ser Magistrales ¿Qué quiere decir magistral? Maestras Eso quiere decir Maestras El tiempo Van a tener 10 minutos Para exponer Para de esa manera Irnos ejercitando Para lograr hacer La exposición Del proyecto de investigación De tesis final Y en esto Si nadie respeta Se han dado cuenta En unos seminarios Dicen 20 minutos Hablando 25 Y no hay quien Y no hay quien Lo corte Al hombre Yo me acuerdo En el ciclo anterior Que me tocó Hacer la presentación Del libro Sichona En la feria Internacional Del libro Ahí fue muy claro Ahí dijeron Señor Ustedes tienen 20 minutos Para exponer Y 10 minutos Para preguntas Pero en el minuto 20 Les cortamos Automáticamente El micrófono Así que realmente Sean cuidadosos El tiempo Es sinónimo De respeto Por el otro Y la forma De controlar Ya saben ustedes Cuál es Por ejemplo ¿Cuántas láminas Estoy de determinar? ¿A cuántas láminas Estoy de determinar? ¿A cuántas láminas Estoy de determinar? ¿Si están ahí o no? ¿O estoy solito hablando? A dos láminas Entonces El tiempo Es importantísimo El respeto al tiempo Y por eso ponemos Un numerito ¿No? En la margen superior Que se yo Derecha Ponemos un numerito Tengo 18 de 20 Esta niña que le digo Que se graduó En 15 días Tiene 37 láminas Estudiamos el día Sábado Le dimos 3 horas De estudio Pero está filito Le dije No estudie más Déjela ahí Déjela ahí Y estudia un día Antes de la presentación Entonces Si usted tiene 37 láminas Y va en la lámina 30 Y le faltan No sé Un minuto Acelero el tiempo Pero si voy en la lámina 30 Y todavía me faltan 5 minutos Yo dilato el tiempo ¿No? Sé realmente Cómo manejar el tiempo Adecuadamente Con ese numerito Y siempre es importante Poner una frasecita al final Porque Miren Es importante uno Dar gracias Que lo escuchen Yo les digo sinceramente Yo soy un privilegiado De tener estudiantes Talentosos Como ustedes Que me hacen el favor De escucharme Imagínense Yo alguna vez conversaba Con un compañero Ahí en la universidad Que es de agrícola Que está más o menos En la misma edad mía Ya de retirarnos De la universidad Hoy les decía ¿Quién nos va a escuchar después Cuando nos cubriendo? Nadie Nadie Es un privilegio Hablar chicos Entonces terminemos Con una frasecita Con un mensaje Que sea alusivo Que realmente Concite el interés Que nos motive De seguir estudiando Eso es de fundamental importancia Y ustedes están cerquita De hacer aquello ¿No? Ya algún día Cuando estén en la vida Profesional Pondrán un correito Electrónico Un blog Una página web Eso les puede conectar A tener un trabajito Adicional Que se yo Que se yo No sé Miren yo No sé si ustedes se acuerdan En este ciclo de conferencias Forestales que hubieron ¿Se acuerdan? Si estuvieron ustedes En el ciclo de conferencias Que dieron en forestal Si estuvieron ustedes O no estuvieron Si están ahí o no Si estuvieron Si estuvieron ahí En el ciclo de conferencias Que dieron en forestal O no Ah Si estuvieron Si Yo ahí hice una presentacióncita Y dejé al final Mi correo Y hace unos ¿Qué será? Un mes creo ¿No? Me escribieron De una universidad de Jaén Invitándome a participar En una conferencia Sobre cinchona Claro Es más trabajo No tengo que presentarla Así que Tengo que hacer la presentación Pero eso sirve ¿Verdad? Y la otra cuestión Da las gracias Yo creo que es un privilegio Hablar Y yo digo Créamelo Yo amo mi trabajo A mí me encanta hablar hoy Yo todas las mañanas A mi mamá Cuarto a las siete Estoy llamando Al final de la bendición No te olvides De dar las gracias A tus estudiantes Que gracias a ellos Tienes trabajito Es un verdadero privilegio Hablar Yo sinceramente Les digo Que yo soy muy agradecido De ustedes Por permitirme trabajar Por permitirme Realmente llegar En este momento A sus vidas A sus hogares Como mensaje Así que La última Demos gracias Por poder hablar Entonces Esas son las reglitas Que ustedes ya conocen Que las explico Con mayor detalle Y las explico Generalmente En los ciclos Son ingenieros forestales Ya no Están a otro nivel Así que no No tengo por qué Explicarles tanto ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay si quiero Y ahora se van a recuperar Ahora si quisiera Que prendan las cámaras Prendan las cámaras Para Vamos a ver un video Vamos a ver un video Que es precioso Que lo preparé Para ustedes Lo busqué Para ustedes Para ustedes Porque La verdad Que ustedes Están En esta etapa Culminal Y me voy a salir Un ratito Prendan todas las cámaras Un ratito nomás Cuando yo preparo Los encuadres Busco los videos A chulladero Verán A chulladero En YouTube Ando buscando ahí No son como ustedes Que ustedes Que bestia Lo que yo posiblemente Busque Y me demore una hora Ustedes demoran Cinco minutos Pues imagínense La situación es complicada Mía ¿No? Y digo Este encuadre Lo voy a hacer diferente Dije Lo voy a hacer diferente Quiero buscar algo Que los motive A mis estudiantes Porque todo el mundo Se está quejando De que los estudiantes No están motivados Yo dando gracias A Dios Y a ustedes Yo he trabajado Con estudiantes Súper motivados Lindos mis estudiantes Son talentos No sé Tengo esa Esa bendición de Dios De trabajar Con estudiantes motivados Y dije Voy a buscar un video Para proyectarles A mis estudiantes Al final del encuadre Porque después de esto Ya inicio clase De lo que ellos Están viviendo ahorita Oiga Yo no es por nada Chicos Créanme Que les cuento Así con la confianza Enorme Que les tengo Con el cariño Inmenso Y no encontraba Hombre No encontraba Y lo que les dije Antes en esa frase No crean Que los más inteligentes Son los que más saben Y en esto Que mandan Estos estados De whatsapp Y todas Cosas tan bonitas Que mandan Estaba yo buscando Ese video Y no lo encontraba La verdad Que no No daba la medida No me gustaban Eran muy largos Yo digo Algo cortito Nomás Porque los chicos Se cansan Y me llega Un mensaje De un familiar mío De un familiar mío Que No tiene ningún Título profesional Y me manda Un video Precioso Y le digo Le digo a él Le digo Oye Te voy a decir algo Tú me estás Mandando el video Que yo estoy requiriendo En este momento Lo voy a poner En el encuadre Y te voy a citar El día que vayas Poner Porque eso Les voy a poner Les voy a exponer El video Solo a los estudiantes Del noveno ciclo Y de ahí en adelante Este video Lo voy a usar Para los estudiantes Del noveno ciclo Y me dijo Él No te creo Digo sí Él Creo que a duras penas Es de Malacatos Él Terminó la escuela En la Víctor Mercante En Malacatos Él es agricultor Y bueno Que había mandado Así en esos estados Que mandan Y el video Que les voy a proyectar Es algo hermoso Es algo lindo Que está directamente Relacionado Con ustedes Que están en esta Etapa De querer optar Su título profesional Así que los invito A que lo escuchen Con toda atención Por favor Los invito A que lo escuchen Así Con toda atención Y después Hacemos un comentario Chiquito Si les gustó No les gustó Y hablamos Al respecto Del video Así que Tal vez Si está bien El sonido Me dicen A una cuestión A una cosa Listo Por acá ¿Qué haces aquí? Porque no podía dejar Este momento Sin ti No, no Amiguita Ahorita Tenías que haberte Estado graduando ¿Qué haces acá? Primero yo estoy por acá Estaba trabajando acá ¿Y cómo lo hago sin ti? Si yo no tengo nadie más Desde que Orión Mi mamá Solo tú has estado conmigo Y me has apoyado Y nadie más ¿Y qué tal? No puedes venir aquí a... No, no, no No puedes ir Esto es rico A mí me interesa A mí me interesa En este momento En este momento En este momento Cuando te voy No y y y y yo no estudié nunca yo y tu mami se fue yo ya no ya no supe nada más que hacer esto para poder perdóname perdóname yo no tenía nadie más si no fuera por ti yo de aquí no hubiera salido no hubiera estudiado no hubiera no me hubiera preparado nunca pero ahora sí una profesional y gracias a ti gracias a ti y ahora sí tú vas a ser una gran profesional ya no vas a tener que estar como yo yo lo único que he querido en este momento junto a ti y tú tú eres el que el que me ha ayudado es el que te mereces pero que están haciendo pues era mi papá yo estoy feliz no 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 prendan sus cámaras impresiones qué tal les pareció la verdad ajá tengan así lo que ustedes quieran lo que les salga así de primera mano qué les parece aquello eh la chica fue grata con el papá gracias susanita muy bien a quién le tocó hay que ser humildes humildes gracias este jason muy bien a quién le tocó ese vídeo a ver a quién a quién le pegó así fuertísimo les cuento que a mí me pegó verdad yo cuando lo vi la primera vez y les digo que me lo llegó el vídeo bueno vengo preparando la asignatura desde hace mes y medio y el vídeo siempre dejo para el último y me llegó hace un mes el vídeo y no tenía no tenía otros verdad tenía otros vídeos y me llega ese vídeo cortito preciso a mí me llegó bueno ustedes saben que yo provengo del campo yo soy de malacatos eh soy de calera mi papá y mi mamá nunca terminaron la primaria eh mi papá y mi mamá tuvieron mi papá tuvo segundo grado mi mamá tercer grado eh pero nunca 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 nos pudo faltar todo verán todo pero nunca nos faltó amor nunca nos faltó ejemplo testimonio de vida y yo por eso cuando yo lo vi ese vídeo dije a mí sí me tocó verán porque me pegó en la cabeza del clavo a mí me pegó en la cabeza del clavo yo viví eso claro no de la misma forma como ahí pero yo provengo de un hogar súper humilde súper sencillo súper sencillo mi padre y mi madre analfabeto los dos y yo creo que si les conté a ustedes que alguna vez les puse en malacatos el proyectito sin chona y mi mamá no pudo estar porque tiene un problemita a la rodilla y me dijo no puedo estar me frustré ese día pero lo hice con todas las ganas y el siguiente sábado que llegaba y me dice te escuché hablar radio allá en la casa y radio estéreo el cisne que ella escucha todito los días pasaba escuchando no me sea mentirosa le digo dice el sábado pasaron todito el día tu entrevista que hablaba de cinchón oficinal se hablaba de ácido del ascético hablaba de hormonas y mi mamá no entiende nada de eso nada y me dijo hablaste lindo ese video a mí se me tocó me marcó me marcó alguien más que quiera ah sí pero de lo más profundo de su corazón aquí estamos aquí estamos en familia verdad ustedes a mí me conocen a mí yo los conozco a ustedes aquí no hay ningún intruso bueno y si hay un intruso por favor tenga la bondad de salir aquí toditos somos gente que nos conocemos que nos apreciamos que nos respetamos pero que sobre todo nos consideramos así de que yo sí quisiera escuchar a ver quisiera porque ahora sí voy a empezar materia así que con ese terminar el cuadro ya no es como los oscuros que hago dos tres ustedes ya los tengo pues ustedes saben ya me conocen a mí los conozco a ustedes pero quisiera antes de irme ya a la clase mis clases son cinco y diez justo está todo fríamente calculado quiero escuchar uno o dos criterios siempre diga a mi ingeniero si me tocó a mí sí se me fue una lágrima a mí sí se me fue cuando yo lo vi la primera vez y ahora todavía se me chuta tengo que como seguramente bajarme los de aquí así bajar bonito así a mí sí me tocó a mí sí me tocó porque realmente lo que más odio en mi vida es de que la gente te muestre poses falsas demuestre lo que no es lo que no le corresponde a ver quiero uno o dos criterios y con eso paso a clase ahora sí ya a ver quién me quiere decir algo ustedes son mis mis forestales cuasi ingenieros forestales así que deberían pelearse por participar a ver rapidito cortito a ver a quién diga ingeniero así como usted dijo yo les conté contó a decir a mí me tocó mi papá y mi mamá analfabeto los dos somos dos hermanos dos hermanos son la primera generación de profesionales todos los de atrás son todos son agricultores todos absolutamente todos por eso mi hija y mi hijo dice papi somos la segunda recién generacióncita que estamos saliéndonos adelante abriéndonos paso con esfuerzo con sacrificio a ver qué me quiere decir a ver sin miedo a ver no me defraude yo ingeniero bueno siendo un poco ajena a lo que observé en el vídeo que obviamente sí me sentí sentida porque es el esfuerzo que hacen los padres y yo los veo reflejados en mis padres día tras día pero ajeno a eso me gustaría compartir una pequeña anécdota desde el pasado como sabemos las clases son online y yo soy madre de un niño de 11 años cierta vez tuve la teníamos la misma al mismo horario de clases y escuchaba sus clases y me decía mami qué bonito habla ese profesor yo quiero ser como él qué motivación que me da cuando vas a tener clases con él le digo te gusta cómo habla sí yo quiero ser como él yo no lo conozco pero habla muy bonito y me acuerdo que en vacaciones me decía y cómo se llama le digo se llama el ingeniero Víctor Hugo es el mismo que te estaba enseñando a hacer es el mismo que te estaba enseñando a hacer esa presentación sí le digo le dices que yo yo quiero de grande ser como él para que vea que uno que realmente uno no sabe pero hay personas que a uno lo admira y una de esas es mi hijo mi hijo tiene 11 años y a esa edad él dice yo quiero ser como él no lo conozco pero quiero ser como él y por favor cada vez que tú tengas clases pones en voz alta para yo escuchar porque me motiva qué bonito que habla me gusta como habla y eso a mí a pesar que es mi hijo me asombra porque uno a veces no ve pero a veces deja un granito una semilla en las personas que uno menos lo imagina y eso también es parte del crecimiento y es una anécdota de vida que a uno le motiva a seguir mejorando como persona y eso me gustaría que bueno era mi motivo compartirle que hay alguien que lo admira aunque usted no lo conoce a mí me mató me mató me mató Dios le pague por la generosidad de sus palabras dicen que solo las almas nobles las almas sencillas y las almas lindas pueden tener ese tipo de sentimientos como ustedes de su hijo qué hermoso qué hermoso voy a tratar de emular al menos prepararme un poco más para llegar al nivel de lo que ha dicho su niño me mató Dios le pague que Diosito la bendiga créanme lo que el mensaje lo tengo aquí el mensaje del estudiante de la evaluación que me puso la tengo por aquí porque lo subrayé en amarillo y dice qué le gustaría que cambie dice que no cambie nada que siga enseñando solo valores porque la parte profesional dice él que se la puede aprender y yo dije estas vacaciones no vacaciones o sea interciclo yo dije me voy a poner a estudiar para estar al nivel de ustedes gracias Dios le pague no soy merecedor de tanto pero bueno Dios le pague a ver un criterio más y doy clases ya ahora sí un criterio más y doy clases a ver alguien que le tocó alguien que le llevó bueno a mí me tocó en lo personal el video y creo que nuestros padres hacen todo lo posible por darnos lo mejor hacen un esfuerzo que quizás ellos dicen nosotros no tuvimos lo que lo que nosotros hubiéramos querido pero sin embargo nuestros padres trabajan duro nos aconsejan lo más que puedan para que nosotros podamos ser mejores personas gracias también y le agradezco Inge por la motivación que sinceramente nos llena mucho de confianza y que nos hace creer que y sentir que nosotros podemos salir adelante hay que creérsela no ser creído hay que creérsela chicos yo les pague a Gaby como se llama su niño quiero saber como se llama Gaby su niño Gaby como se llama su niño se llama Nicolás Nicolás hace 11 años dígale a Nicolás que él es mi héroe él es mi héroe yo no él es mi héroe porque realmente me hace crecer dígale que él es mi héroe él él es mi héroe y por él voy a seguirme preparándose cuando Diosito me diga hasta aquí nomás quiero un criterio soy de un varón a ver y un hombre a ver así pero rapidito para terminar el encuadre a ver no me van a quedar mal chicos Jason ya dijo una cosita pero quiero que alguien más a ver alguien más a ver yo gracias este Luis Luis muchas gracias bueno personalmente creo que la gratitud y la humildad son cosas que uno va aprendiendo incluso de las personas con las que comparte yo me tomo unas palabras algunas palabras de Gaby con respecto a la admiración admiro a varios compañeros por lo que son por lo que los he conocido y así mismo a docentes como usted que día a día mejor dicho ciclo a ciclo infunden esa dedicación y esos valores en nosotros que como dice nos enseñan en la universidad pero que usted se encarga de hacernos saber a nosotros gracias gracias Luis muchas gracias la generación de sus palabras la verdad que no soy merecedor porque hago lo que me gusta o sea yo amo eso como cuando le preguntan a Messi oiga usted por qué juega tan bien porque a mí me pagan por hacer lo que me gusta o sea a mí me pagan por hacer lo que yo amo lo que yo adoro que es formar seres humanos no y ahora con mayor compromiso vamos a hacer la tarea no vamos a hacer la tarea primero vamos a dar gratitud a nuestros padres lo que le quedamos más cerca no importa si sea nuestro niño no sé nuestro papá primera cuestión gratitud la gratitud y la segunda lo que no se nomenclan no existe el amor no puede prescindir de las palabras te vamos a decir lo grande lo grande que es para nosotros cuánto lo amamos cuánto lo que eso vamos a hacer para la otra semana y antes de empezar empezamos unos cinco minutitos que dos o tres pero de un testimonio bonito así para seguir creciendo como personas como seres humanos no nos olvidemos nunca de ser humildes de ser sencillos yo creo que es la grandeza más grande que nos pudieron heredar nuestros padres oiga los padres nos sentimos inmensamente felices cuando vemos que nuestros hijos triunfan pero con humildad con sencillez no les pregunto a ustedes ¿ustedes creen que los padres de estos hijos que están ahorita en problemas no sé si han habido el caso de Yunda por ejemplo que su hijo que se yo a los no sé 20 años ya tiene lo que nosotros creo que toditos aquí toditos toditos aquí en toda nuestra vida haríamos ¿usted cree que un padre se puede sentir feliz con esto? no los padres nos sentimos felices cuando vemos que los hijos consiguen la felicidad con su esfuerzo con su trabajo con su honradez con su dignidad y por eso vamos a hacer la tarea para la próxima semana les vamos a decir primero que les agradecemos por darnos la vida por darnos la posibilidad de tener comidita de tener casita ¿no? y por otro lado así que los queremos mucho muy bien hasta aquí termina el encuadre y ahora sí vamos a pasar a las clases y quiero compartir con ustedes dos imágenes ya que son de carácter profesional y que quiero realmente para iniciar las clases quiero compartir con ustedes dos cuestiones dos cuestiones que son de carácter totalmente profesional porque vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas y esta es una frase una frase que la me confirma por si están viendo la presentación por favor Ingeniero Ingeniero muchas gracias estimadísima señorita señor estudiante voy a compartir una frase de un pedagogo eh brasileño que realmente él lo que más busca por todos los medios es que hoy en día los estudiantes aprendan y él generalmente dice aquello grande dice que en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro escucharán quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro ¿no? es decir a mí no me vengan a decir oye no ya no quiero aprender yo ya estudié soy ingeniero forestal soy PHD soy post PHD soy más no tengo nada que aprender él dice que en tiempos de cambio fíjense y esto se ajusta como anillo al dedo a lo que estamos pasando ahora dice que las personas que realmente no estén dispuestas en definitiva a aprender generalmente se tratarán de convertir ¿no? en aquellas personas que se creen saberlo todo ¿no? es decir no están dice equipadas no están equipadas para un mundo o sea prácticamente que no lo van a poder vivir entonces dice en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán equipados para un mundo que no existe el incómodo o sea fíjense hoy en día todo es cambiante todo está cambiando todo está evolucionando fíjense en mi tiempo que capaz imagínense yo ni siquiera soñar ni siquiera soñar dar clase a través de esta cuestión virtual déjense cuenta yo soy ortodoxo yo soy antiguo a nosotros nos dieron en el tiempo que nos dictaba que el profesor había que coger con azul y rojo o sea miren cómo está cambiando el tiempo cuando pensar ahora yo en estas en este seminario nunca he oído la clase invertida la clase invertida es decir todo el tiempo está evolucionando y las personas definitivamente que se aterran a no querer aprender definitivamente están alineándose de algo que no existe es decir debemos estar predispuestos a poder cambiar a poder aprender a poder realmente nosotros cada vez cada vez ir haciendo mayor conocimiento el conocimiento nos hará libres por lo que dice dice sopra dice que no es la lucha entre el bien y el mal es la lucha entre el conocimiento y la ignorancia y cuando hablamos de ignorancia no me estoy refiriendo de la manera despectiva me estoy refiriendo a ignorar algo a desconocer algo primera frase que quiero compartir ya son frases profesionales miren ya esto solo comparto ya con los cuasi ingenieros forestales y la otra frase con la que quiero compartir con ustedes para poder realmente iniciar mis clases de proyectos de investigación está en esa misma línea en esta me confino a vos si están viendo la presentación perfecto miren lo que en cambio dice esta frase que tiene va en la misma línea de lo que veíamos anteriormente dice que los analfabetos del siglo 21 no serán aquellos que no sepan leer y escribir uno antes cuando ya sabía leer y escribir estaba al otro lado después cuando salieron las calculadoras 120 el que manejaba la 120 era papacito el que manejaba la 120 cuando nosotros ya terminamos la asometría e inventario salió la 3600 y había me acuerdo un joven que lo llevaban de la técnica para que nos enseñe a manejar la la calculadora 3600 y después vino ya vino ya la computadora y hoy que vendrá yo alguna vez le decía hace algún tiempo cuando yo recién vino de Cuba le decía a mi esposa tú crees que algún día habrá llegaremos en el caso de que la gente vaya andando hablando en la calle por teléfono imposible chuta hoy se ve eso yo digo que vendrá yo le decía un día a mi esposa solo así son de broma pero tú no crees que algún día no sé tal vez tal vez un computador nos ofrezcan la comida no te rías le digo no te rías porque puede ser puede ser y dice generalmente si no aquellos que no sepan miren primero aprender a aprender para poder tener conocimiento hay que saber aprender hay que saber aprender y para eso dijimos que es de fundamental importancia la atención para poder comprender entonces todo el tiempo estamos aprendiendo pero también hay que desaprender fíjense pero esto dicen los pedagogos que es lo más grave cuando la gente aprende algo y lo aprende bien o lo aprende mal es bien difícil que quiera despojarse de ese conocimiento dicen los pedagogos que para no poderse quedar como analfabeto del siglo XXI hay que saber desaprender lo aprendido es decir como Borrome y Conta Nueva hay mucha gente que se habla no no es para mí esto es ley y a mí no me cambia nada en proyectos de investigación todo es cambiante es decir hay que aprender a desaprender pero el otro es más complicado todavía el otro dice el otro dice un cambio que hay que aprender a reaprender es decir lo que lo aprendimos mal tenemos ahora que reaprenderlo bien y justamente el método científico se basa en eso en tratar primero de aprender en desaprender y reaprender los seres humanos generalmente estamos continuamente evolucionando el conocimiento está cambiando y por lo tanto cada vez tenemos que aprender nuevas cosas tenemos que desaprender cosas que definitivamente ya son ortodoxas son antiguas que no se adaptan al sistema pero tenemos que reaprender lo aprendido es decir si nosotros cumplimos con estos tres retos fundamentales prácticamente dejaremos de ser los analfabetos del siglo XXI por lo tanto entonces esto tiene que ver los que generalmente decimos que aprendemos forman parte de las prácticas dominantes cuáles son las prácticas dominantes aquellas que el ingeniero o la ingeniera forestal lo hacen prácticamente como se hizo obviamente a ojos cerrados que hay que desaprender lo decadente lo ortodoxo lo que prácticamente ya cambió y que es lo que hay que reaprender las prácticas emergentes lo que se nos viene por ejemplo digo que fíjense estamos pasando posiblemente del desarrollo sustentable al bioconocimiento hoy todo es bio bioconocimiento bioremediación bioturismo etcétera etcétera es decir los profesionales del siglo XXI para no ser analfabetos tenemos entonces que aprender prácticas dominantes tenemos que desaprender prácticas decadentes dejar en el pasado ese tipo de prácticas decadentes y tenemos que reaprender las prácticas dominantes que se nos vienen no les digo que en esta universidad dice que el lema va a ser virtualizar la realidad virtualizar y miren lo que están haciendo verán en el último día nos hicieron una exposición de que están realmente en la universidad haciendo por ejemplo paseos por museos por ejemplo usted ya puede visitar un museo de manera virtual llega se abre la puerta comienza a ver los cuadros ese cuadro cuesta tanto cuál es el autor usted recorre todo el museo prácticamente a través de la virtualización y entonces ellos dicen que es la virtualización de la realidad eso es algo que tenemos que reaprender y que forma parte de las prácticas decadentes emergentes perdón muy bien cómo estamos estamos bien cómo estamos chicos cómo estamos bien muy bien vamos a ir entonces avanzando y ahora sí estamos en contenidos ya voy a hablar primero de la parte legal de la tesis esto es de fundamental importancia a mí siempre yo les dije a ustedes que yo voy a empezar por la línea base voy a empezar voy a empezar primero poniendo la línea base en lo que tiene que ver con explicar algunos artículos importantes relacionados con el reglamento de régimen académico y son aquellos que tienen que ver con el trabajo de integración curricular así se llama ahora verán ni siquiera ya se llama trabajo de test ni trabajo de titulación el nuevo reglamento lo denomina trabajo de integración curricular vamos a ver algunos elementos indispensables el reglamento del régimen académico que está vigente o que estuvo vigente por primera vez por primera vez estuvo vigente prácticamente miren desde el 21 desde el 21 de noviembre del 2013 yo les decía a ustedes que en octubre del 2010 se dictó la nueva ley de educación superior la LOES 2010 miren y prácticamente tuvieron que pasar tres años para que se dicte el reglamento del régimen académico ustedes saben que desde el punto de vista de la legislación una ley tiene que nacer con un reglamento que hace el reglamento la ley generalmente dicta que hacer el reglamento dicta cómo hacer es decir cómo articular y poner la ley en tierra poner la ley en práctica entonces el reglamento del régimen académico fue prácticamente por primera vez expedido el 21 de noviembre del 2003 a partir de ese año como en nuestro país somos prácticamente la aplanadora o la reformadora se ha ido cada vez dictando nuevas reformas por ejemplo en el capítulo 1 que habla del ámbito y el objeto que dice el ámbito dice el presente reglamento aplica a todas las instituciones de educación superior públicas y particulares las universidades las escuelas politécnicas los institutos incluso los conservatorios es la razón por la cual ahora las personas que están por ejemplo qué sé yo haciendo educación en un conservatorio forman parte de la educación superior es decir forma parte de lo que se conoce con el nombre de las IES instituciones de educación superior que dice el artículo 2 del mismo ámbito de objetos dice el objeto del presente instrumento es regular y orientar las funciones sustantivas de las IES es decir de las instituciones de educación superior en lo que tiene que ver con la gestión del marco normativo del sistema de educación superior es decir fíjense todas las universidades ya sean públicas ya sean privadas es decir todas las IES en definitiva están sujetas a este reglamento de régimen académico y nos saltamos al artículo 31 yo dije que solo les voy a hacer conocer los artículos relacionados con el trabajo de en este caso de TES qué dice el artículo 31 unidades de organización curricular del tercer nivel dice que las unidades realmente se organizan de la siguiente manera dice son el conjunto de asignaturas cursos o sus equivalentes y actividades que están estructuradas en cada uno de los modelos educativos de cada institución de educación superior es decir cada organismo cada institución de educación superior está en la libertad de organizar sus unidades curriculares pero básicamente existen en todos los niveles de educación superior tres unidades tres grandes unidades las unidades básicas la unidad profesionalizante y la unidad de integración curricular ustedes ya han pasado la primera vuelvo a decir a ustedes que ustedes están ahorita en el nivel profesional es decir en donde ya se le dan competencias específicas al futuro ingeniero o ingeniera forestal de lo que va a constituir su profesión y luego viene la unidad de integración curricular que dice que tendrá una duración de doscientas cuarenta trescientas ochenta y cuatro horas para el desarrollo y realmente qué es lo que persigue aquello tratar de validar las competencias profesionales es decir que el estudiante aspirante a la obtención de un título profesional esté en la capacidad de poder realmente tener un enfoque participativo un enfoque reflexivo de lo que va a constituir su proceso de graduación es la razón con la cual el currículo de la carrera de ingeniería de ingeniería de ingeniería de ingeniería está ordenado de esta manera hay la unidad básica la unidad profesionalizante y la unidad que ustedes van a seguir en el siguiente ciclo en el décimo es la unidad de integración curricular esto está una parte del capítulo tres en el artículo treinta y uno el artículo treinta y dos dice que el diseño acceso y aprobación de las unidades de integración curricular de tercer nivel dice cada IES IES quiere decir institución de educación superior diseñará la unidad de integración curricular es decir como para obtener el título profesional estableciendo su estructura contenidos y parámetros al correspondiente desarrollo de evaluación para acceder a la unidad de integración curricular es necesario haber completado las horas y créditos mínimos establecidos por cada IES y cada IES dice que puede diseñar dos opciones para la obtención del título profesional primero el desarrollo de un trabajo de integración curricular que vendría a ser la tesis o tesina como quieran llamarle y la aprobación de un examen de carácter complexivo mediante el cual el estudiante prácticamente demostrará el manejo integral de los conocimientos adquiridos esa es la razón por la cual la carrera de ingeniería forestal entonces está optando por estas dos opciones la opción del examen complexivo o la opción del trabajo de integración curricular que vendría a denominarse la tesina o la tesis como anteriormente se llamaba que sigue diciendo el artículo 32 dice que las IES dice podrán ofrecer una o más opciones y el desarrollo de esta unidad deberá asegurar la evaluación y calificación individual una vez aprobada la unidad de integración curricular su calificación debe ser registrada de manera inmediata entonces aquí lo que les decía a ustedes que el espíritu ahora del reglamento del régimen académico es de que los estudiantes no se queden como no graduados ni siquiera ya los llaman egresados les dicen no graduados y por eso prácticamente es de que hoy las instituciones de educación superior buscan por todos los medios de que los estudiantes realmente una vez que alcanzan su egresamiento puedan tener su titulación de manera inmediata porque esto es taxativo esto es imperativo de lo que manda el reglamento sigue al artículo 32 y se podrán emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos académicos y administrativos establecidos en la resolución de aprobación de carrera o programa que constará en el acta consolidada de finalización de estudios de conformidad con lo que dice el artículo 101 de este reglamento es la razón por la cual miren ustedes para poder realmente matricularse ya en la unidad de desempeño curricular tienen que haber aprobado absolutamente a todo lo que tiene que ver no sé si todavía le tocó estudiar educación física computación inglés etcétera es decir tienen que haber cumplido con todo ese tipo de requisitos para poderse ya en este caso ya sea optar por el examen complexivo o también irse por la es lo que generalmente se llama la aptitud legal si que dice que es el examen de grado dice que el examen de grado deberá ser de carácter complexivo con el mismo nivel de complejidad tiempo y preparación y demostración de competencias habilidades destrezas y desempeños que el exigido en las diversas formas de trabajo de titulación es decir los estudiantes que opten por la opción del examen complexivo no es tampoco una perita en dulce es algo realmente complejo por eso complexivo viene de complejidad y es la razón por la cual en la carrera incluso se estructuran bancos de pregúntos por ejemplo a mí en el ciclo anterior me invitaron a dictar una conferencia en ese tiempo venía dando la asignatura de resolución de conflictos me invitaron a dar una conferencia a los estudiantes que ya egresaron y egresaron ahorita para que se puedan presentar al examen complexivo porque el examen complexivo dice que debe cumplir con todos los desempeños con todas las competencias para que el estudiante realmente se pueda titular cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular al menos dos opciones para titularse es decir todas las instituciones de educación superior deberían tener dentro de su malla curricular al menos dos opciones para poderse titular ¿no? ¿qué dice el artículo 33? dice reprobación de la unidad de integración curricular es decir la que se matriculen ustedes en el siguiente ciclo un estudiante podrá reprobar hasta dos veces la unidad de integración curricular y solicitar autorización para acusarla por tercera ocasión mediante mecanismos definidos por cada IES es decir cada IES define realmente cómo poder optar por una tercera matrícula en el caso que la IES ofrezca las dos opciones de aprobación de la unidad de integración curricular establecidos en el artículo anterior podrá cambiarse una única vez si usted puede cambiarse solo por una única vez es decir por ejemplo usted dice sabe que yo quiero hacer el examen complexivo y después dice no quiero cambiarme la tesis dice que puede hacerlo únicamente por una sola vez usted puede optar por ese cambio algunas disposiciones derogatorias que realmente establece el reglamento dice fíjese tomate en cuenta aquello porque realmente hoy ya no se puede hacer la tesis como se hacía antes dice deroga el reglamento el régimen académico aprobado por una resolución bueno que que se da posteriores resoluciones es decir prácticamente deroga absolutamente todo que era derogar se acuerdan que era derogar en vigilación que era derogar que era derogar se acuerdan que era derogar dejar sin efecto que bonito dejar sin que lindo son estudiantes de posgrado o sea son estudiantes de posgrado dejar sin efecto ¿no es cierto? que dice la segunda disposición de derogatoria es este reglamento deroga expresamente los siguientes cuerpos normativos y habla de todos los que se habían aprobado antes ahora por ejemplo reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas de institución de educación superior bueno prácticamente prácticamente deja insubsistentes todos los reglamentos que habían anteriormente fíjense que esta resolución verán es la última esta se dictó creo que es en febrero del dos mil del dos mil diecinueve verán no me acuerdo exactamente pero prácticamente miren esto esto es lo que permite hoy tener la base legal porque los estudiantes yo les digo no elijan temas muy largos porque se les va a caducar su tesis todavía estudiantes están pensando hacer en dendrología en fenología no se puede hacer no es que no se puede hacer desde el punto de vista técnico no es que porque no tengan capacidad reglamentariamente reglamentariamente el reglamento el reglamento nos pone limitaciones nos pone cortapisas entonces yo les recomiendo por favor estudiantes por ejemplo que están haciendo trabajos de investigación dentro de proyectos que son financiados pero financiado no solo significa que le den dinero sino que pueden darle apoyo logístico equipos herramientas no sé materiales de laboratorio etcétera etcétera tomarán en cuenta realmente aquello es decir no pueden pasarse de ese tiempo establecido y aquí dentro miren aquí ha estado miren desde cuando está vigente el reglamento dice el presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial del consejo de educación superior a partir de cuando entró 27 días del mes de febrero del año 2019 no es decir a partir del 27 de febrero de 2019 porque me acordaba que era febrero prácticamente a partir de aquello está vigente ahora esto también ustedes saben nosotros somos en el ecuador somos la somos el país yo creo que de las de los de ripley no es decir aquí es hacer y deshacer en derecho hay una máxima que dice que lo que las cosas se deshacen como se hacen no puede ser tal vez que ya estén trabajando en otro que se pueda rectificar yo créanme lo que lo digo yo con todo el corazón quisiera que se pudiera rectificar para que la tesis pudiera realmente volver a los cánones que había antes con un poquito más de tiempo por lo menos si quiero unos seis meses porque es el tiempo perentorio para poderlo hacer por eso estimadísimas señoritas señores estudiantes por favor consideren aquello consideren en su cronograma de trabajo que su tesis no exceda lo establecido en este último reglamento esta reforma del reglamento del régimen académico del 27 de febrero del 2019 no sé puede ser que este año salga otra modificación y cambie pero yo al menos si pienso que en las carreras técnicas yo pienso que de seis meses como mínimo debería durar la tesis ahora lógicamente los abogados dicen echa la ley echa la trampa si una tesis dura un poco más también puede ser que algunos ya empiezan pero hay que tomar muy en cuenta porque a veces no se puede en derecho hacer lo que se llama prevaricar es decir adelantarme a los resultados eso es un poco de manera ilegal a veces lo puede hacer que se dé un poco internamente pero eso no puede constar en el cronograma del trabajo entonces para evitar que el cronograma se les vaya a caducar y que tengan que pedir reforma al cronograma y que en algún caso incluso les pueda hasta caducar el proyecto de tesis por favor desde el primer momento planteémoslo bien al proyecto y por eso a mí siempre me gusta iniciar mis clases primero haciéndoles conocer la parte legal es decir por qué estamos circunscritos dentro de esta modalidad de cómo hacer nuestro proyecto de investigación de tesis bien hasta ahí entonces la clase del día de hoy podemos ir prendiendo nuestras camaritas tal vez no sé si tienen alguna pregunta tal vez alguna alguna observación al respecto para ir terminando para ir terminando está claro si está claro tal vez alguna cosa que no si está claro si digamos si es que hacemos nuestra tesis relacionada a un tema a un proyecto de investigación usted no nos recomienda hacer esa tesis no no verá por lo intenso no no por la duración la duración es decir por decir algo les voy a poner un ejemplo yo por ejemplo les cuento que en el caso del proyecto sinchona hasta antes de la vigencia de este reglamento hubieron estudiantes que trabajaron fenofases de sinchona y hay tesis creo que hay dos tesis de sinchona pero ustedes conocen muy bien por eso este módulo este ciclo es profesionalizante qué lindo que puedo hablar con ustedes así y por qué es profesionalizante porque ustedes saben que para poder hacer fenología necesitamos un calendario fenológico y el calendario fenológico dura 12 meses entonces por ejemplo Juan Carlos Juan Carlos no es que yo digo que no se puede hacer dentro de un proyecto de investigación usted lo puede hacer sin ningún problema pero tiene que circunscribirse a la duración que prevé el reglamento del régimen académico es decir por decir algo miren yo por ejemplo en sinchona quisiera que un estudiante se hicieron dos trabajos de investigación me gustaría que se hubieran hecho dos más para de alguna manera tener certeza en las fenofases sinchona por ejemplo es muy recalcitrante en la formación de semillas tiene épocas muy variables de floración de fructificación entonces a mí me a mí me interesaba hacer otra tesis por ejemplo para definir de alguna manera cuáles son las épocas de floración cuáles son las épocas de fructificación cuáles son las épocas de recolección de semillas no logramos ya hacer aquello porque ya no podría yo lo podría realmente perjudicar a un estudiante que le diga oiga hágame tecnología y ustedes saben saben muy bien ustedes ya son ingenieros forestales saben muy bien que para hacer tecnología necesitamos 12 meses es decir lo que yo digo Juan Carlos es de que ustedes se circunscriban en el proyecto de investigación que estén haciendo dentro del proyecto marco del proyecto macro se circunscriban al cronograma es decir ustedes pueden plantear una parte de ese objetivo pero que complete dentro de ese tiempo establecido ahora claro algunos estudiantes se pasan un poquito pero ahí como les dije antes pues también a veces es un acuerdo interno que se hace pero hay que tener mucho cuidado porque si se caduca el cronograma ustedes tienen que pedir una reforma y para poder pedir una reforma tienen que hacer un trámite ante la carrera ante la facultad para que realmente les permita hacer una prórroga se llama prórroga la prórroga le dan una prórroga que se yo de tres meses y creo que solo hay dos prórrogas después de la tercera prórroga prácticamente su proyecto queda anulado entonces Juan Carlos no sé si quedó claro no es que no se pueden hacer dentro de proyectos de investigación si se pueden hacer pero circunscribiéndose al tiempo de duración que establece el reglamento del régimen académico ¿está claro Juan Carlos? sí muchas gracias Juan Carlos por permitirme aclarar aquello porque en verdad que eso no no lo dejé muy claro muchísimas gracias Juan Carlos le agradezco a ti ya verán a nivel de posgrado ya es diferente pues no a ver otra pregunta ¿alguna otra cosa más? bueno si no hay más preguntas les consulto ¿qué tal? ¿estuvo larga la cuestión de la clase de tarde? ¿estuvo largo? ¿les pareció bien? ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿qué les pareció? sí estuvo claro ingeniero ¿estuvo de acuerdo? ¿estuvo de acuerdo? ¿se sintieron bien en el encuadre? ¿se sintieron bien en el encuadre? sí gracias estimadísimas señoritas señores estudiantes una vez más les agradezco por permitirme trabajar con ustedes espero realmente estar a la altura al nivel de lo que exigen ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales pero sobre todo quiero como siempre decirles apuntar a ser buenas personas a ser personas extraordinarias a ser personas realmente que no nos no nos sintamos agrandados pero tampoco nos sintamos humillados que manejemos el perfil más bajo el perfil más humilde más sencillo pero que nadie ose en querernos ultrajar en querernos realmente menoscabar por nuestra condición de género nuestra condición social nuestra condición económica nuestra condición cultural repito la tarea vamos a hacer la tarea vamos a hacer dos cositas una una tarea de decirles a lo que más amamos a lo que más queremos la gratitud que tenemos por ellos porque realmente nos dan la posibilidad de estar con vida de tener comidita de tener un techo y la otra decirles que los queremos muchísimo lo que no se nomencla no existe no hagamos efectiva la frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud no hagamos efectivo aquello así que quisiera que la próxima clase de Osito así lo permite el próximo lunes conversemos unos cinco minutitos de eso y luego ya empezamos la clase para poder trabajar y poder ir dando realmente los lineamientos adecuados empezando como establece el método científico de lo general a lo particular de lo ancho a lo angosto todos vamos a partir del mismo nivel no se angustien por favor los que no tienen absolutamente nada todos vamos a tener la posibilidad de ir marchando y aquí si les quiero pedir un espíritu de solidaridad un espíritu de cuerpo a los compañeros que posiblemente están un poquito más adelantados téngannos paciencia a los demás y si pueden denos una manito ayudémosles un poquito a través de los que no tienen nada aquí vamos a trabajar con un criterio de solidaridad aquí no estamos para impresionar absolutamente a nadie aquí estamos para inspirar para inspirar confianza inspirar solidaridad inspirar amor inspirar ternura así quiero que trabajemos en esa línea es decir el que esté más adelantadito por favor dele la mano al que está un poquito más atrás y le mire sabes hermano compañero amiga amigo tienes que hacer de esta manera porque aquí quiero que todos absolutamente todos partamos desde el punto inicial desde el punto de partida y así nos vamos a ir manejando y yo a lo largo de la asignatura les voy a ir revisando los avances el año pasado me decían unos estudiantes que yo ya tengo hasta la justificación total cuando revisé la justificación resulta que en la justificación había partes de la problemática y en la problemática habían partes de la justificación el objetivo general más redactado entonces créanmelo no es por nada con la experiencia que tengo los que estaban más adelantados tuvieron que hacer más esfuerzos que los que empezaron de cero porque tuvieron que reconstruir a veces es más difícil como dije antes reaprender nosotros ponemos más resistencia cuando nos toca reaprender a veces es mejor empezar de cero empezar de cero significa que voy a empezar a hacer las cosas bien y otra cosa no partimos ninguno de nosotros partimos de cero porque todos tenemos conocimientos todos tenemos experticias ustedes no son ningunos neófitos ustedes tienen conocimientos de dendrología de botánica de biología de no sé de cuencas hidrográficas etcétera etcétera entonces nadie parte de cero lo que sí aquí partimos todos al mismo ritmo al mismo nivel y dentro del marco del respeto y de la consideración nos vamos a manejar de esa manera y como les dije en la frase final del encuadre en este momento me comprometo para modestamente con el respeto la consideración y el cariño que les tengo prácticamente me comprometo desde el día de hoy contribuir a la formación académica como futuros ingenieros e ingenieras forestales pero sobre todo a la formación integral de ustedes como personas como seres humanos de tal manera que en menos de un año que ya van a ser ingenieros forestales que hermoso saber que son personas solidarias que se llevan bien no sé hablemos quien quita que se yo que por ejemplo Juan Carlos no sé director del ministerio del ambiente de Loja y está ayudando a los demás está ayudando a Lilian dice necesito una ingeniera forestal para Saraguro pues sí o sea manejémonos en esa línea si nos manejamos en esa línea yo les prometo así que ustedes van a ser extraordinarios profesionales así que si se lo permiten nos vemos en la próxima clase cuídense mucho recuerden que la pandemia está mucho más complicada que antes prácticamente dicen hay estadísticas que dicen que cada cada minuto mueren ocho personas en el mundo cada minuto y que posiblemente la pandemia esté previsto que desaparezcamos el 70% de la población dicen hay estadísticas alarmantes así que cuidémonos bastante chicos les agradezco hartísimo a ustedes por haberme permitido trabajar en este día les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo académico que les vaya extraordinariamente bien y quiero que vayan a las diferentes asignaturas no por obligación sino por convicción si no pueden en todas al menos en la mía porque vamos aquí a aprender todos aquí nadie sabe más que nadie yo me pongo al último para poder aprender a ustedes y yo siempre creamos que al final el que más sale beneficiado el que más aprende soy yo así que si yo lo permito nos vemos la próxima semana que les vaya extraordinariamente bien que estén muy bien hasta luego que estén muy bien muchas gracias gracias ingeniero hasta luego hasta luego que les vaya muy bien cuídense muy bien